suscríbete a la panterita lo mismo desde mi ausencia pero sí, percibí una bienvenida y una respuesta un ida y vuelta vos te das cuenta que vos tratás de ser buen compañero de ser un tipo escuché que me ha recomendado un corcho de sidra prepararse no, no, tranquilo Fabio Martín, ¿cómo te va? buen día para todos, nunca te veis tan alegre como hoy Bruno estoy contento que vuelva nuestro compañero ¿cómo que no? estamos en contacto con el doctor Raúl Prono, presidente del Tribunal de Justicia de la APF, doctor gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buen día buen día Bruno y señores, ¿cómo están? bien, bien, doctor, brevemente ¿podés explicarnos el resuelve que tuvieron hoy con respecto al caso Brock de Cerro Porteño? sí, Suéder el jugador Suéder Rodrigo, sí sí, sí, exactamente se llama así bueno, es lo que estaba anunciando ayer Bruno en primer lugar estamos decidiendo no hacer lugar al pedido de Cerro respecto a la a la anulación de la sanción que proviene de la tarjeta roja con motivo de la expulsión de este jugador y le estamos aplicando los dos partidos por la tarjeta roja que es una tarjeta roja directa y en segundo lugar estamos corriendo traslado de la denuncia de Cerro porque la denuncia de Cerro no sólo se refiere al supuesto error del árbitro en la expulsión del árbitro y del bárbara en la expulsión del jugador sino que también hay otra jugada de una mano que supuestamente debería haberse cobrado penal que no cobró el árbitro y que también forma parte de la denuncia de Cerro por la supuesta incapacidad de los árbitros entonces respecto de eso estamos corriendo traslado a los árbitros una denuncia contra ellos ellos tienen que tienen derecho a defenderse a contestar esto y eso es algo que vamos a resolver después ya una vez que termine este trámite en eso consiste esta resolución correctísimo doctor está muy claro de hecho ya nos explicaba bien ayer ustedes cómo procedían así que no sé si hay una pregunta doctor yo veía leía el documento en una parte donde decía que la calificación de grave leve brusca queda totalmente a criterio arbitral y es a eso lo que ustedes también apuntaron cuando dieron esta determinación si lo que pasa es que aquí hay un contacto físico hay o patada o pisotón o llámese como quiera o plancha pueden darle el nombre que quiera pero hay un contacto físico el árbitro es el que califica ya la gravedad la intensidad alguna supuesta intencionalidad si es que hay o no pero eso ya es privación es privativo del árbitro ahí nosotros ya no intervenimos si realmente aquí no hubiera existido ningún tipo de contacto físico probablemente el resultado de esta resolución hubiera sido distinto pero aquí hay un contacto físico y cuando existe ese contacto físico es jurisprudencia uniforme de nuestro tribunal que nosotros ya respetamos la decisión del árbitro respecto a a lo que considere el árbitro que es la gravedad o la intensidad o lo demás entonces esto es lo que tenemos hoy y en el segundo punto el departamento árbitro admite un error sobre la jugada que Cerro pidió como penal eso cuánto va a jugar a favor de Cerro Porteño en esta denuncia para la sanción de los árbitros no sabemos nosotros tenemos que estudiar eso señor o sea de eso se trata justamente el trámite que estamos corriendo traslado eso es lo que vamos a estudiar cuando estemos en condiciones de resolver pero es un elemento a tomar en cuenta ese pronunciamiento del departamento árbitro que es un pronunciamiento técnico no 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 sabría decir que en este momento si va a ser o no un elemento si si esto va a influir o no verdad en la decisión nuestra cuando llegue el momento no ahora no te puedo decir verdad ok doctor muchísimas gracias muy amable como siempre muy gentil ok a ustedes gracias gracias el doctor Raúl Prono que es presidente del tribunal de justicia de la asociación para valla de fútbol dan como sanción válida de dos fechas dos tarjetas rojas o sea una tarjeta roja con dos fechas de la tarjeta roja directa pues es de son dos partidos y brock es su apellido y tiene otro rodrigo algo así su apellido Eduardo es el nombre y creo que el primer apellido es su apellido creo que tiene otro nombre Eduardo rodrigo algo así brock al que le conocemos muy bien es a brock bueno a mi me llamó la atención si que porque la pregunta que le hizo Ariel es bastante interesante porque van a tener en cuenta o no que la propia dirección de árbitros reconoce que debió ser penal de que hubo un error verdad yo espero que no porque si no vamos a entrar en una cacería de brujas y creo que acá todos tenemos nuestra valoración sobre la voz papal que dependiendo de porque tranquilamente si decían decisión correcta porque mano de apoyo porque la misma que dijeron que fue penal de oro contra nacional porque si lo que preguntaba Ariel dice ah si mira que y si vas a utilizar ese elemento que no genera una confianza absoluta si pero Dani es yo entiendo el contexto en el que estás diciendo que es un contexto general pero en este caso en un contexto particular la pregunta es interesante porque porque la misma dirección de árbitros reconoce que es un error verdad pero a partir de ahora vamos a tener en cuenta esta situación porque la mano de apoyo nosotros reglamentariamente lo teníamos como mano de apoyo y no se cobra penal y tiene su interpretación y tiene su interpretación pero a partir de ahora la dirección de árbitros yo entiendo porque la otra vez me explicó un árbitro me dijo yo estaba escuchando el programa de ustedes y me dijo la mano de apoyo que ustedes decían no se no se no se corresponde a la jugada de Ernesto Caballero porque la mano de apoyo es cuando por ejemplo el jugador va a bloquear tiene apoyado tiene apoyado al ya al pasto anteriormente vos por ejemplo te tiras con la mano de apoyo ya está en el césped y va por tu mano ahí no puede ser penal ¿verdad? así mismo no puede ser penal pero en este caso él lo que dice es me explicó él venía se lanzó por la pelota se desliza lógicamente la mano va al al césped no es de apoyo y él arrastra y encima hace un levantamiento si se puede decir él levanta el brazo y toca con la mano evidentemente con con intención para él ¿verdad? son demasiadas interpretativas las jugadas porque también yo le dije pero escuchame una cosa le dije al al a la ¿verdad? ¿qué pasa? él pues no él se lanzó por la pelota ¿verdad? es cierto lo que me dijo llevó al césped su brazo arrastra y toca con la con el brazo la pelota pero él no puede mutilarse no puede cortar el brazo para desaparecer él intentó hacer eso ¿verdad? como que levantó el brazo y ahí toca peor con la mano y después retira en un acto muy como instintivo te voy a decir ¿verdad? por eso que acá vemos en ABCTD le decimos a la gente Canal 19 Tigo 3D Personal y 3D Flow HD es muy interpretativo ¿verdad? pero yo creo que si la dirección o sea el tribunal puede ¿por qué no? tener en cuenta lo que la dirección de árbitros dice ¿verdad? en este caso puntualmente pero ya a partir de ahora todos tenemos que saber que cuando sucede este tipo de jugada tiene que ser uniforme la decisión este ya es un precedente pero lo que Dani tiene miedo es que a partir de ahora cualquier error de bar todos los clubes también hagan la denuncia el pedido ante el tribunal mi postura es justamente por lo debatible que es la jugada para mí no hay una correlación entre lo que pide Cerro y la jugada yo te entendería si era la jugada que vimos de pastoreo con Tembetare o esa jugada grosera que nos remontamos un poco de esta jugada pues no se van a estar presentando en todos los partidos esta es una jugada muy muy debatible subgénero y debatible claro y si por una jugada debatible vos pedís la suspensión por un año y una multa de 30 salarios ¿te parece que hay una correlación? claro no, no, no y justamente por eso te digo yo te entendería si una fecha porque yo hacía el penal no vamos a quedar sin Aris porque cada fecha cada mi no no es porque Cerro se sienta perjudicado mi no es lo que pide Cerro y lo que es la naturaleza de la jugada no hay un desequilibrio muy grande se pide un castigo demasiado grande para una jugada que podemos debatir tranquilamente claro yo mira yo les di tres pareceres prácticamente ya en la misma jugada pero perdón Fabio quiero hacer una pregunta en este caso López y Blas Romero están ya desactivados están desprogramados López fue tan desactivado que ya se lo desprogramó la fecha pasada el de él ya sé él tenía que dirigir un partido y ya ese mismo día lo sacaron y Blas Romero en la fecha 12 no va a aparecer y vamos a ver hasta cuando no aparece Fabio vos podés controlar eso yo te dejo como tarea ok sin ningún problema vamos a controlar el más largo hasta ahora el más largo fue el de Blas Romero y el de Juan Gabriel Benítez libertad luqueño porque ese ¿cuántos fueron? cinco menos para Romero porque era el que tenía menos culpa claro cinco para y Juan Gabriel se acuerdan una vez también fue desprogramado David Ojeda Everaquino lo reconoció aquí al aire dijo si iba a ser desprogramado hubo un error David Ojeda fue Olímpica Tacuari y me enviaron la otra vez cuando yo hablé bien de David Ojeda me dijeron bueno me traigo una raya habrá aprendido está mejor ahora pero fue hace un par de años se corrigió a través de un bar no se mantuvo el bar le dijo y él se mantuvo Derli se tira ante la salida del defensor no sé si era Cabral y el bar le dice porque Ojeda pitó penal y el bar le dice nosotros dijimos esto no es penal y el bar le llama y Ojeda hace a la inversa de lo de Blas Romero ayer decíamos Blas Romero le dice todo sí y Ojeda dijo no, no, no y se había equivocado cinco fechas también Ojeda en aquel momento bueno va a controlar Fabio porque le decimos la dirección del árbitro nos saca un comunicado dice señores ante el hecho del error que cometió la decisión incorrecta como le llaman ellos del debió ser penal a favor de el árbitro fulano tal está suspendido por cinco partidos a contar de la partida de la fecha eso no hay entonces vamos a controlar permíteme porque hay demasiadas cosas tenemos Copa Libertadores por suerte ganó Fluminense bien River vamos, vamos River vamos Fluminense hoy juegan Flamengo hoy no me llamen no me molesten hoy transmitimos Libertad Cruzeiro hoy vamos a hacer una quiero hacer un debate muy fuerte a la una de la tarde a la una yo creo que es un tema bastante interesante quiero ir a lo de Cerro Porteño ahora aprovechando el espacio en televisión vamos a Francisco da Cota Manolo Jiménez el hincha opina y después dejamos el último material la forma en la que se retira Manolo abucheado otra vez pese a que clasificó Cerro Porteño y yo quiero por favor que presten mucha atención a lo como habla Francisco da Cota vos sabes que yo estaba mirando el partido y me da la sensación de que ni ganas de hablar tenía este el jugador Francisco a Cota y yo te agrego para mí que se cuidó se cuidó para hablar porque para mí fue muy autocrítico por eso te digo estaba caliente él estaba caliente porque no tenía ganas de hablar y habló como parecía ser como para cumplir por el protocolo nomás yo te digo que se cuidó cuando uno aparte dice hay que preguntarle a Manolo que tal vio el partido hay que preguntarle a Manolo cuando le dicen tienen la pelota pero no patean a largo cuando habla del segundo gol para mí hay un mensaje a su compañero también no te pueden hacer ese gol sí, él dijo a la defensa no le pueden hacer este gol es que también se le hizo un gol así parecido también de donde perdieron la marca desorden y bueno por eso vamos a los materiales por favor muchachos atiendan bien a la cota por favor vamos al aire con los materiales que se clasificó no, era importante no era no era la manera la verdad me gustaría decir que hay que saber sufrir sí, hay que saber sufrir pero hay que mejorar hay que hay que presentarse mejor en la cancha todos y lo que puedo resaltar es que dentro de las dificultades supimos clasificar tuvimos tranquilidad también en los penales la cancha es lindo volver acá ¿no? yo la verdad fui muy bien recibido acá en Paraguay en Sudamérica y obviamente el estado de la cancha no es lo mejor yo sé que tienen muchos partidos acá y complicó un poco nuestro juego pero clasificamos era lo importante hay que escuchar ahora a Manolo y ver que que se puede mejorar sí, que tenemos la pelota de verdad y después falta encontrar una mejor manera de hacer daño no de circular tanto la pelota yo creo creo que puede ser eso hay que escuchar lo que va a decir Manolo y bueno mejorar jugaron suelto me parece sin ninguna presión se hicieron fuertes atrás tuvieron una contra y un gol de pelota quieta que no termino de entender no podemos sufrir ese tipo de gol así más en copa que es mata mata o mata mejor diciendo pero bueno resaltar que podemos dar la vuelta bueno primero felicitar Recoleta por lo difícil que nos lo ha puesto y por la magnífica temporada que están haciendo después ser honestos en todos los países he vivido desde los 24 años que llevo entrenador en todos los países siempre suele ocurrir que hay sorpresas Recoleta la ha rozado porque la ilusión que han puesto y las ganas es superior a cualquier otra cualidad y bueno lo importante es que un equipo tan grande como Cerro por lo menos hemos sabido sobrevivir ante la presión las ganas y la ilusión que ha puesto Recoleta simplemente la seguridad defensiva que teníamos el año pasado pues ha perdido hay que seguir buscando soluciones en defensa no se puede cada vez que nos llegan hacer gol teniendo los grandes porteros que tenemos nos rematan con mucha facilidad y son a modo de excusa jugar en este tipo de campo no favorece para nada al equipo que propone jugar tú lo has dicho que intentamos buscamos pero es muy difícil controlar un balón en este campo que tú estás pisando eso es una excusa pero bueno es lo que hay estamos la situación que estamos estamos en el país que estamos no hay ningún problema hay que aceptarlo y no excusarse después pues la verdad que en todas las copas nos pasa yo como entrenador el Sevilla un año nos eliminó un equipo de segunda división B en el Zaragoza igual con el Alca de Atenas fuimos campeones de copas pero estuvimos hasta los penaltis con un equipo inferior es decir que es muy complicado es muy difícil porque la motivación que tienen los equipos a priori más pequeños demuestran que con ilusión con ganas se puede combatir cualquier otra cualidad el hincha final llegar a esta distancia es malísimo realmente esto es un problema digerencial pero que le vamos a hacer ahora esperar un buen resultado en el campeonato sufrido partido lamentable no tiene ganas de correr tiene que correr un poquito más parece que nos cobran sufrido el placer es sufrido lamentable cerro lastimosamente en realidad yo vine por la no convocatoria de Churín yo creo que Churín tiene su ciclo cumplido en Cerro Cecilio tuvo un tiro libre tiró a dos metros Pachi tiro libre tiran afuera lamentable se tienen que ir todos Jubero Zapaz todos se tienen que ir si sufrido pero llevamos la victoria por sus petos falta muchísimo mejor Manolo y Zapaz Manolo y Zapaz váyanse señor del partido fuera Manolo fuera Manolo no tiene que seguir ni un día más chau sufrido todo bien ganamos todo pero no podemos ganarle así a un equipo de intermedia este nivel de juego pésimo Manolo por favor que tenemos que hacer para que este técnico se vaya de Cerro no tiene un planteamiento no sabe lo que hace el cerrita es tan sufrido y te viene otra vez un extranjero a robar acá porque roban la plata del socio del hincha que viene todos los partidos a verle a su club jugar así es una falta de respeto a todos nosotros una vergüenza no poder venir a empatar con un equipo de suplentes vos sos Cerro meter este equipo titular y empatar este es culpa de la dirigencia para empezar el departamento sin fútbol de Cerro jugero otro ahí se tuvo que esconder detrás de su guardia para que la gente no le grite y una vergüenza y el español este hermano no se tiene que ir no hay caso una vergüenza una vergüenza el dirigente tiene que salir todo tiene que salir el técnico no no se que hace Cerro no se que hace Cerro en primera la verdad te digo bueno que simpático este hincha el papá hablaba y le secundaba a su hijo se escuchaba en el fondo tiene que irse todo cierto decía no me gustó el partido Cerro que tacó son una vergüenza cierto decía otra vez el sentimiento del mini hincha bueno no lo sé yucata vos sabés que volvió otra vez el al tema del campo y como recoleta espera vamos a pero el señor hace un rosario de excusas y después dice no pero no hay que excusarse dice pero menciona pues todo estamos en el país en el que estamos la cancha primero donde vinimos dice no 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 un rosario de excusas pero no hay que usar como excusas después estamos en el país que estamos no 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 ponerme con audio lo de Manolo la salida ayer de Manolo Jiménez abuchado por los hinchas de Cerro pese a que clasificó Cerro en la tanda de los penales a ver así se iba Manolo es cierto lo que dice Darío Ibarra va a estar ya a Sudamérica están destruyendo ese estadio el campo de fútbol ya no da más tienen que hacer descansar ese estadio porque sabes que vamos a terminar en que ya ni ese estadio se va a poder utilizar algunos se van a mudar ahora a Itagua las comitivas centrales de Itagua tenemos el sábado ameliano y el lunes tenemos luqueño y vamos a darle respiro a esta cancha el año que viene lo preocupante es que aparte de Tacuarí y Ameliano ahora están sin cancha también Olimpia luqueño y libertad y sumarle Tacuarí pero tembeta y recoleta sumarle el año que viene a pesar que el presidente de Recoleta dice que supuestamente van a jugar en su cancha lo cual dudo pero yo digo cuando veíamos recién la despedida de Manolo porque uno pudo ver o escuchar a través de la radio en el entretiempo lo que salvó el penal fallado porque si perdía por penales esa salida de los jugadores de Cerro y del técnico iba a ser muy complicada se iba a dar lo que le pasó a Aguirre en Olimpia contra San Lorenzo que fue la misma situación San Lorenzo pone un equipo alternativo van a penales le gana y Aguirre que había clasificado cómodamente en Libertadores se tuvo que ir y Aguirre se hubiera dado ni un jugador titular dijo ¿sabes lo que dijo Luis Ilegal y después le escucharon muchachos le dijo después del partido es la primera vez que juegan junto a un partido oficial nunca jugaron increíble lo de Cerro es preocupante Recoleta tiene un plantel de 35 jugadores de los cuales solamente juegan 15-16 por fecha y entonces ellos dijeron no el resto ni siquiera los suplentes de los titulares en intermedio jugaron fueron todito el resto que no jugaba entre ellos Tarloco Pérez por ejemplo Domínguez Néstor había sido jugador todavía marcó el penal le picó le picó le picó yo pensé hace rato estaba retirado había sido jugador pero vos sabés que Vidal le pegó muy bien remató bien cruzó el remate pero se fue al palo justo porque Jan ni siquiera tocó Jan no ataja penales Jan desde que hace ese movimiento yo lo que te estoy diciendo hermano querido papucho no sé cómo decirte Jan Jan se tiró él remató bien ese muchacho Vidal pero se fue al palo se fue al palo el hijo del presidente el hijo del presidente sí el hijo del presidente vos sabés que discúlpame vos sabés que cuando dijo va Vidal y el hijo del presidente dije yo ala por qué se me hace que este no va a marcar dije yo y mira que el papá tiene antecedentes él pateó él ya marcó en la copa paraguay pero para secundar un poco incluyéndole a a Vidal para ese punto penal como estaba la cancha los diez patearon muy bien sí o sea yo quiero incluir también a la cara que yo no sé como lo de parecía parecía el jockey parecía viste el jockey la cara llegó allí no no porque era un tipo yuyo encima de una base y por qué sol presta también así porque porque presta sol cancha a todo el mundo presta sol y sol le está haciendo un gran benefactor porque la misma AFP le habrá pedido y los clubes le piden y pero ya le está haciendo le está haciendo una ayuda al fútbol se abusa se abusa pero mira alguien que llegó hace poco también ya sabe porque da costa justamente menciona yo le quiero mucho a sol y yo sé se juega muchos partidos hasta alguien que no es lo del palo ya sabe que ah cancha eso en la américa no pero esto fue recorrido internacionalmente si se hizo una estadística y se jugaron ochenta y cuatro no sé partidos que se jugó en una en un semestre algo así ahora va a superar cien pero yo creo que van a van a tener que parar ahora van a tener que parar pero no es excusa porque fíjate vos que da costa fue muy autocrítico él fue muy autocrítico él mismo reconoce yo creo que este rendimiento también ayer lo que mostró cerro sumando los tres partidos del campeonato derrumba la narrativa de la dirigencia que apunta en un altísimo porcentaje sobre el arbitraje en relación al momento del equipo el rendimiento eso no les cree nadie haría no yo digo nomás digo nomás el partido anterior a Libertad contra quien perdió cerro empató con Trinidense empató con perdón con Trinidense bueno empató y perdió y ese partido sabor a derrota por ese partido no había excusa el jueves pasado pero vale señalar más allá de que le da la razón en un ítem el departamento de árbitros o el caso de del penal no sancionado protagonizado por Caballero por Ernesto también la dirigencia no puede apuntar todo al arbitraje porque ellos transmiten la sensación que casi todo pasa por el arbitraje yo creo que lo de la costa Ariel es más importante porque primero que él queda exento porque fue figura entonces cuando te hace la autocrítica y él habla de detalle puntual no viene con el famoso tenemos que cambiar la actitud no él habla no nos puede hacer ese gol de pelota quieta porque la otra vez como ustedes dicen el gol de Trinidense fue parecido sin dos toques verdad pero fue parecido y habla nos podemos presentar así dice o sea hablando ya desde un principio de cómo traen a jugar yo de acuerdo a lo que seguí el partido se salva la costa pirida mota y otro jugador más después el resto otra vez anulado por la gran pirida mota la costa habló también eh no Cecilio Cecilio que ya había tenido un buen primer tiempo contra Libertad los tres que vi y que me comentaba y que escuché y dio a entender que estuvieron por ahí a la altura dio a entender la costa que hay que simplificar más el juego hablaba él de que hay demasiados toques aparentemente innecesarios y es jugar un poco más al frente Manolo volvió a los diez minutos del entretiempo solo nadie lo acompañó se paró en el área técnica y miraba cara de enojado otro me dice acá eh Jan está muy flojo lo dije en peligro y casi me sacaron la cabeza dice Johnny no pero Johnny dijo que padece una señora como se mueve así dijo por una jugada no vos te acordás Federico no 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 estaba ah claro vos estaba ah y nos pueden poner jugadores que no están en condiciones como este Araujo que llegó no sé hace un día llegó verdad gracias Darío 77 partidos el año pasado cuatro más que en el Maracaná el Maracaná recibió hasta la final de la Copa Libertadores y Turbe pateó con el tobillo y durante el partido no podía parar la pelota dice eh si si hay una un remate de Turbe pero voló ese como dice el de la arbolada voló y y se fue eh no eh que iba a decir Ariel perdón te interrumpí cuál no el tema de cerro la que derriba la narrativa decís o cuál no no recién ahora lo que recién no me agarró la narrativa y qué no dijiste el tema de Araujo ah lo de Araujo Araujo que que me llamó mucho la atención que hay que jugar está bien recuperado pero te podemos dar licencia para que descansen no te olvides de repente no claro que me pasa me pasó pensé en la narrativa no Araujo que entró entró y entonces ya Juan me llamó la atención porque está gordito y totalmente impreciso ¿qué dijo cuando llegó? timing ¿qué dijo? estoy batado para jugar hoy por lo de Cerro Libertad no era si no mirá si entraba contra Libertad ah entonces gracias a ABC TV cerramos el contacto eh vino con sobrepeso si para mí yo le dije muchachos no tiene tu vida la sensibilidad yo le dije a ustedes eh yo les dije miren que eh desde mayo que está parado y no sé quién me dijo acá no mira su currículum que esto eh no sé no me no me cerraba estar parado desde mayo bueno tenemos mucha información aguantame muchachos tenemos que ir a lo de Egar eh Olimpia que sigue renovando y renovando con los con sus jugadores planificando afuera paró la construcción del estadio pero está renovando está renovando está asegurando con sus jugadores una cosa con los chicos y otra cosa con la figura ya si 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 ayer se dio lo de Zavala por ejemplo quien tiene la nómina le podemos llamar a Johnny si podemos molestarle un segundito por favor eh después tema de la Copa Libertadores y este escándalo de San Lorenzo Almagro que saca un comunicado lo de Néstor Ortigosa eh le voy a dejar la narrativa a Federico porque él estuvo ya desde temprano con esta información yo vi todo lo que pasó eh sé y eh eh yo le dije a a a la gente que manejo en redes le dije no levanten por favor la imagen donde está el chico en la puerta eh y hay una agresión ahí estaba viendo el chico es muy fuerte esa imagen ¿verdad? eh porque hay que cuidar hay que cuidar el tema de la de la criatura ¿verdad? porque eh lo que lo que está en redes queda siempre en redes entonces pero si eh realmente que que lamentable eh eh va a contar esto Federico en un momento va a contar con detalles porque está en un grave problema Néstor Ortigosa es denunciado por violencia contra su mujer San Lorenzo Almagro le pidió ya la renuncia hay un comunicado por medio Edgar ¿cómo te va? buenas tardes buenas tardes Bruno saludos a todos ofertas toda la semana en el cacique lunes recárgate con buenos precios martes frutas verduras y alimentos light miércoles fiambrería limpieza alimentos de producción propia jueves carne pollo pescado y productos a granel los fines de semana tiramos la casa por la ventana ofertas toda la semana en el cacique en Luque Aregua e Itagua el cacique si te conviene AR electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb tubos LED llaves termomagnéticas interruptores y toma corrientes de la marca SICA avenida Fernando de la Mora casi cacique lámbare encontrarnos en Instagram como AR guión bajo electricidad noventa y en Facebook como AR electricidad SRL teléfono cero nueve ocho seis ciento cuatro seiscientos ochenta y ocho AR electricidad precio y calidad seis números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones cada domingo puedes ser el próximo millonario con Megaloto hacele caso a tu pálpito elegí tus seis números de la suerte y jugá Megaloto en www.megaloto.com.py con tu quinielero en locales de pago expresa que pago y en los vigis de todo el país sortea cada domingo a las diecinueve cuarenta y cinco por el trece Lotería Megaloto elegí cambiar tu suerte las llaves de tu casa propia las puedes conseguir con Solar Banco con los préstamos para vivienda tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al whatsapp 021-218-8000 con Solar Banco si se puede bueno a ver hay una denuncia hay una denuncia contra un club hay un chico que está parado hace ocho meses que no le pagan y otra cuestión esto vamos a abordar en un momento vamos a ver si el entrevistado nos atiende y otra cosa como se llama la organización de los chicos de las infe viste que murió lamentablemente este chico de 15 años del caso San Bernardino del nacional de San Bernardino en el barrio San Pablo vino el club de San Bernardino y murió bueno hoy Mabel estaba contando que aparentemente ya se identificó a la persona y el agresor sería un mayor de edad así verdad el correcto Federico bueno que pasa ahora FEFUS y algo así algo así se llama que es la agremiación de en realidad hay más una agremiación AP esta es una específica Ariel esta es una específica sabes que o sea esa es la que vos decís en la que está afiliada este club del malogrado futbolista exactamente bueno esta agremiación dice se paraliza el campeonato hasta el nuevo aviso si podemos hablar con el presidente de esa de esa federación porque es una federación de chicos de 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 bueno ellos paralizan todo dice hasta el nuevo aviso y la pregunta es ellos están paralizando esto porque piden algo eh piden por decirte no sé a lo mejor estoy diciendo una una locura FPEFU puede ser FPEFU exacto FPEFU gracias FPEFU FPEFU F-E-P-E-F-U FPEFU Federación ahí está con el presidente de él de esa de ese gremio tenemos que hablar o de esa asociación ahí puso el comunicado eh Johnny bueno eh por favor porque eh lo que me dicen es que eh es una academia eh gracias gracias al colega es una academia tengo acá el comunicado eh muchísimas gracias eh yo lo que pregunto es si eh ellos paralizan todo porque piden eh que una ambulancia por ejemplo en cada partido estoy eh estoy preguntando lo mejor digo una una cosa que no 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 es lo que están pidiendo ¿verdad? pero eh supongo nomás estamos en línea con Cecilia di Lodovico eh colega de Infobae eh Cecilia gusto de saludarla ¿cómo le va señora? El gusto es mío muchas gracias o señorita discúrpeme eh Cecilia señorita 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 gracias por atendernos eh Cecilia bueno hoy eh esta mañana amanecíamos con la información eh del caso Néstor Ortigosa eh donde hay imágenes eh realmente muy sensibles y yo yo le decía esto a modo de de comentario simplemente le decía al CM de las de las redes que tengo acá eh que no levante por favor esa imagen donde se ve una agresión eh padre madre eh donde está el niño ¿verdad? porque hay que cuidar la integridad de la del niño pero bueno eh si nos puedes un poco eh referenciar todo esto como nace eh Infobae accedió a estas imágenes a eh hay una denuncia o no eh San Lorenzo ya pidió eh vía comunicado que Ortigosa sea parte del club hay violencia de género eh nos puede ampliar un poquito más el espectro por favor si como no esto a ver eh empieza ¿no? a a conocerse un poco este conflicto familiar que existe en la en la familia de Ortigosa eh a fines de agosto cuando allanan la casa de de su expareja eh Lucía Casiao y encuentran dos armas de fuego ¿no? a nombre de ellas es una Glock eh y una versa que bueno lo que dice el futbolista es que eh no tiene miedo por por esas armas y él la denuncia por esta carátula eh lesiones leves agravadas por el por el vínculo hacia sus hijos o sea lo que él está denunciando es que su mujer eh fue violenta contra sus hijos ahora ¿qué pasa? hoy se conocen estos videos en los que se lo ve muy agresivo a Ortigosa contra su ex mujer y delante de uno de sus hijos si si correcto Lucía declaró ayer y relató algunos hechos de violencia que ocurrieron el 2023 este video sería de de esa fecha eh cuando ella le pide separarse lo que ella dice es que se enoja él se enoja con ella y reacciona de esta manera muy violenta entonces ella lo comienza a grabar eh y estos son los los videos que se que se estuvieron viralizando por redes sociales eh la calificación que por la que está imputada Ortigosa en este momento es eh daño en contexto de violencia de género así que están estas dos y esa la cual es perdón la interrupción cual es la expectativa de pena en este tipo de tipificación penal no las penas no son muy altas eh depende digamos el es una gran es una gran lucha que se está dando también no hace muchos años en Argentina respecto a los a los delitos de de violencia de género sobre todo para la prevención eh muchas veces eh las penas no son tan altas o no no preven prisión porque son bajas eh y lo que se hacen que en estas medidas de de prevención como un botón antipánico o o lo que es eh la prohibición de acercamiento no son suficientes porque los violentos la rompen y termina digamos de la peor manera tiene siempre que ver con eh la pena con si hay lesiones no hay lesiones pero no no a ver en el caso de que se demuestre eh que Ortigosa cometió violencia de género como no hay una lesión eh denunciada por lo menos por parte de ella la pena no no sería muy alta pero esta denuncia ya data de tiempo atrás o sea ella eh la pareja de Ortigosa ya había hecho esta denuncia eh tiempo atrás sí a ver ella se la denuncia la llaman tres veces a declarar y ella no va va la tercera vez que fue ayer citada eh pero es del año pasado esto sucedió el año pasado lo que ella relata eh pero bueno a ver esto es lo que ella declara eh ante la fiscal eh de género de Ceiza del partido de Ceiza donde ocurrieron los hechos en un country de Caña en un barrio cerrado de acá de Buenos Aires correcto pero en la tercera citación ella sí va a declarar y ratifica de que sí hubo violencia de género exacta exactamente ella ayer ratificó y entregó los videos que no estaban en la causa hasta ayer que demuestran esta agresión hacia ella y bueno hacia ella y hacia su hijo también porque al ser el nene estar presenciando esta reacción del ex futbolista también es víctima claro 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 no es una imagen muy fuerte muy fuerte eh ahora claro porque el niño estaba presenciando el momento en el que hay una agresión ahora la pregunta es ella ya no está conviviendo lógicamente con con el futbolista ¿verdad? no y además ella lo que también menciona en su declaración es que tiene que asistir a a una entrevista con una psicóloga psicóloga por la revinculación con uno de sus hijos o sea que aparentemente ella no está viendo o no está viviendo tampoco por lo menos con uno de sus hijos esto recién se está empezando a conocer eh la decisión que toma San Lorenzo ante estos videos eh o sea yo opino que es la correcta porque claramente eh hay una violencia por más que esto esté en investigación contra su mujer eh así que bueno recién ahora nosotros estamos viendo lo que sucedía en esta familia las imágenes son las imágenes hablan por sí solos o sea eh noticias crímenes o sea como le llamamos acá no sé si existe también en la Argentina ¿verdad? eh vos estás viendo el hecho en el momento o sea no 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 se puede decir que no ¿verdad? la pregunta es la siguiente según entiendo entonces eh pasa ese drama que al final sufren los chicos es que uno de ellos se va con mamá pero el otro se queda con papá entiendo bien lo que usted está relatando no está claro sí todavía no está claro pero al menos uno de ellos no estaría viendo a su mamá eh pero sí tal cual los nenes son los que también suelen sufrir ¿no? este tipo de de violencia intrafamiliar y tal vez esta se toman medidas de 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 protección ¿no? hacia los nenes eh que están ¿no? en un en ambientes violentos la justicia también toma cartas en el asunto por eso iba iba a mencionar que hay una tercera causa que también está tramitando la justicia de de familia que es un fuero acá en la Argentina no sé si está en Paraguay que no es penal no es penal como una fiscalía o una denuncia como las que se están haciendo ellos dos ¿no? que tiene que ver con la protección del menor eh otra consulta más eh la patria potestad ¿entrá en discusión también acá judicialmente jurídicamente hablando? Sí a ver esto esto lo va lo va a definir la justicia de familia pero bueno recién es muy muy temprano para para hablar sobre lo que va a pasar con los menores también hay eh instancias eh instancias eh previas a a hablar a lo que es la quien se queda con los nenes porque se trata primero de de ver si hay posibilidades de de recomponer el vínculo que los nenes ver si los nenes están eh a salvo esto es en la general en los casos en general están a salvo con uno de con los dos o con uno de los dos dos padres eh ahora esto es algo que es un proceso largo también entiendo eh él ya Ortigosa ya está procesado él puede ir a la cárcel perdón te hago dos preguntas en una sí él no está procesado está imputado es una instancia previa es imputado significa que está siendo investigado sí sindicado de un hecho tenemos la misma figura acá en Paraguay exacto sí sí exacto todavía no está procesado o sea no sé si lo van a procesar tampoco están digamos la fiscal Lorena González está tomando todas digamos va a tomar todas las evidencias y definirá si lo procesa por qué delito lo procesa y de ahí después viene la instancia de elevación a juicio eh y en el juicio como acusado ahí sí puede ¿no? defenderse también eh y bueno decidirá un tribunal si es culpable de un inocente lo recién y esto empieza correcto eh Cecilia el el circuito cerrado de la casa y las imágenes las proveyó la propia mujer la pregunta es ¿ella entregó más materiales o o la prensa argentina en este caso ustedes accedieron solamente a estos materiales ¿hay más materiales? nosotros accedimos a este material que que se viralizó en redes eh una vez que ella los presenta ¿no? en la causa antes no los conocíamos y es probable que haya más porque lo que habla la causa es que hay videos no dice la cantidad que ella presentó y que ya son parte de la evidencia así que pueden salir otros que todavía desconocemos y la mujer en cuestión eh la pareja de Néstor Ortigosa habla de esta agresión desde hace mucho tiempo o esto data de hace hace una época reciente de de las agresiones y ella lo fecha digamos en este momento que se quiere separar eh le pide a él que se vaya de la casa ajá y él ahí digamos empieza según el relato ¿no? de su declaración ah cuando la mujer le pide la separación es ahí donde comienzan todos estos episodios exactamente que fue del año del año pasado exacto ah correcto bueno Cecilia eh muchísimas gracias por toda la información y no sé muchachos ¿hay alguna consulta? creo que eh gracias Cecilia por el tiempo y las explicaciones también excelente trabajo muy amable muchas gracias muchas gracias saludos a todos gracias Cecilia Di Lodovico colega de Infobae hablándonos sobre el tema Ortigosa Federico San Lorenzo pide su salida si esta mañana eh temprano antes era 8 eh donde por los videos que son de conocimiento público y por eh violar la ley de género pide la renuncia la comisión directiva en pleno él es bocaldo ahora recordemos que era gerente eh estaba a cargo de las contrataciones y tuvo un problema con el presidente eh no pudo poner la condición de directivo bajó como bocaldo si ahora si eh no 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 se sabe si renunció todavía pero pidió la renuncia indeclinable o sea la comisión de aquí en pleno pide su salida por votación exactamente es lo que dice el comunicado que apareció esta mañana eh vos sabés que con un tema también de un paraguayo ayer jugó Florentino marcó un gol hizo un gol si eh la Copa Argentina nunca más habló de la causa de él no 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 tenía que ser noviembre pero consiguieron para jugar y él está jugando central Córdoba y vos escuchaste lo que dijo la colega si yo no creo que sea procesado dijo y hay un caso parecido el de Villas de Boca no creo no sé si se va así dijo a mí me llamó la atención pero vos después le dijiste lo de la cárcel y dijo que no es muy mínimo pero ella dijo él ya está procesado ella está y pero al final no creo lo que se ha procesado me dijo yo escuché tan mal esto de este lado del mundo es más por una condena social que penal claro 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 que el ruido se genera esto que San Lorenzo le pide la renuncia lo de Villas fue con denuncia y todo y fue con golpes y él está jugando y él el mismo día que tenía que declarar jugó por Boca que tanto le criticaron a Riquelme un partido de copa y ahora está jugando en Independiente de Rivadavia sí jugó contra Boca la otra y con el gol Iván Villalba el caso de Montiel que también estuvo declarando o sea yo creo que estos casos tienen el castigo social y el castigo penal creo que la colega cuando te quería explicar lo de la imputación acá tenemos por eso dice y no sé si lo van a procesar exacto no sé si lo van a procesar capaz usted tiene una expectativa pero acá violencia de género que se trata estamos luchando dijo claro porque esto sea más más severo porque acá mismo casos como el de Florentino Villa está nativo Florentino sigue su causa lo que le dieron el permiso para trabajar pero él sigue sin poder salir de Argentina claro porque se acuerdan que venía a Guarani y no le dieron el permiso justamente por eso se tiene que mantener en territorio argentino 12 con 18 la Forranger es la picaba más equipada del mercado con un precio desde 33.900 dólares en Tapelubilla y una garantía de 5 años raza fuerte para enfrentar cualquier camino pasa por Tapelubilla y descubrí la Forranger la compañera ideal para todos tus desafíos vení a Bristol y aprovechá la instalación gratuita en Aires Split Split mi idea de 12.000 BTU 18 cuotas de 219.000 guaraníes Split Carrier de 18.000 BTU 18 cuotas de 369.000 acércate a una de las 90 sucursales escribinos al WhatsApp 0991-670-000 llámanos al 5194.000 o compra online en www.bristol.com.py Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país estamos con el representante futbolista Rodrigo Coda Rodrigo ¿cómo te va? bien Bruno ¿cómo estás? saludos a vos y para la mesa Rodrigo ¿qué pasó? hoy te apersonaste a la oficina de la asociación paraguaya de fútbol presentaste una no sé si demanda o denuncia ¿cuál es el término? no demanda demanda a veces esa dualidad de ser agente y abogado pone una situación un poco incómoda pero como siempre digo uno tiene que velar por primero por cumplimiento de lo poco que está arreglado porque en Paraguay realmente la ley de futbolista es mamarracho o sea no sirve para nada pero bueno lastimosamente hay una situación bastante delicada que intenté en varias ocasiones porque tengo una muy buena relación con el club que se encuentra en medio de esta situación e inclusive el año pasado colaboré estuve trabajando muy cerca con ellos para que vuelvan a la primera muy cerca con el presidente porque les tengo un aprecio grande pero se dio una situación bastante grave y que ya pasando ocho meses que un jugador estaba sin cobrar sueldos en un club de primera me parece algo inaceptable entonces intenté hasta antes de ayer hablé con un directivo importante del club para tratar de evitar llegar a esta situación pero no hubo respuesta y ya no nos quedó de otra que hacer también valer un poco de respeto hacia la familia y más aún tratándose de un jugador que es menor de edad ¿de qué club estamos hablando? el club de Sudamérica y ocho meses que no cobraba él y estaba en una situación especial entiendo así te explico la situación es un chico que en su momento inclusive estuvo en convocatorias de selecciones juveniles cuando el sol desciende el chico tuvo ofrecimientos de cerro limpia libertad de varios clubes para ir a jugar en ese momento la gente del club interpuso lo que es hoy las licencias que tienen los jugadores que evita que justamente puedan salir de los clubes si jugaron más de cinco partidos por año lo cual también me parece un poco injusto porque retiene a los jugadores muchas veces contra su voluntad en los clubes hasta los 17 años y el chico se tuvo que quedar sol vuelve a subir a primera él tenía un contrato que firmó como menor con 16 años como se puede a partir de los 17 permite acá la legislación con obviamente la val de los padres firmó un contrato hasta final del año próximo y el último sueldo que cobró fue en diciembre del año pasado en abril de este año durante un partido en las juveniles en Parque Oasuel se rompen los ligamentos y los meniscos en una jugada bastante infortuita eso fue en abril el club le hace los estudios médicos recién en junio y lo opera recién en agosto transcurre casi 5 meses para que lo operen él hoy tienen una recuperación promedio de 7 a 8 meses y la gravedad del caso cuál es que inclusive habiéndose transcurrido todo ese tiempo para que lo operen y ahí va el primer punto de la demanda mía es una demanda de casi 16 hojas donde no solamente esta demanda va en contra de eso lo que busco es sentar un precedente porque la ley del futbolista la 53-22 no habla de un plazo que obliga a los clubes a operar o sea eso es una locura hoy un jugador se puede lesionar y el club puede operarlo a los un mes dos años cinco años cuando se le cante la gana ¿qué pasa? acá hay una situación muy delicada porque la APF siempre resuelve este tipo de casos que a una simple vista sería una cuestión de cobro de salarios atrasados regulándola con el artículo 25 de la ley el futbolista que dice que le tienen que pagar hasta diciembre de este año o sea lo que le deben más la anualidad pero siempre obviaron que por encima de la legislación nacional está la legislación de FIFA y en este caso tiene el agravante de dos situaciones es un menor de edad y está lesionado la FIFA garantiza y protege el derecho de los jugadores que estén con una lesión que significa en italiano el itinerario o sea durante el desarrollo de su trabajo porque él no se lesionó en su casa jugando a la play se lesionó en un partido ¿cuál es la situación? el chico tenía un año más de contrato con Sol Sol le debe ocho meses de sueldo y lo que nosotros estamos argumentando ante la APF es que como esta fue una acción dolosa de omisión de parte de sueldo de América de operarlo a tiempo para que él pudiese llegar con lo que necesita que es un alta médica certificada por un médico de APF que lo habilite al año próximo a él a poder presentarse a un club hacer las pruebas que necesito o que un club lo fiche antes del cierre del libro de pase que va a ser en febrero porque lo en promedio según las estipulaciones que dio el doctor Iriarte que fue su médico operante él recién a final de marzo va a tener su alta médica pero y la gente de Sol de América ¿qué fue lo que te dijo? cuando vos le reclamaste la lesión que tenía que operarse ocho meses sin cobrar ¿qué te dijeron? a ver yo tengo como te digo una muy buena relación con ellos traté en todo momento de mediar al comienzo me decían que no era la prioridad que no había plata tanto así que cuando lo operaron y de muy maltino la persona que se comunicó con la familia le dijo textualmente y eso está en la demanda tenés suerte vamos a meterte en un combo con dos chicas de fútbol femenino y te vas a operar felicidades como si fuese que no sé ganó telebingo y tuvo suerte o ganó no sé la lotería me parece mal gusto primero y segundo acá hay una situación que es la para mí la piedra angular de todo que estamos hablando de un menor de edad el cual tiene protección especial de FIFA y es un jugador lesionado o sea no podemos nosotros permitir que la APF tome este caso como si fuese un reclamo de salarios nada más porque hoy el jugador tenía un año más de contrato y yo le hago una pregunta a la mesa ¿el club le va a dar un contrato a un chico de 17 años que acaba de venir de 9 meses sin jugar y no tiene la alta médica para el cierre de febrero de febrero cuando cierra el libro de paz no ningún club evidentemente entonces lo que yo estoy tratando es que la APF entienda de que ya no se puede tomar los casos solamente remitiendo a la legislación nacional y tienen que leer un poco los miembros el artículo 17 de la FIFA que habla de que los tres criterios para resolver el caso son legislación nacional criterios objetivos y la especificidad del deporte no habla de que la legislación nacional es el 1 2 o 3 o es el más importante simplemente ellos agarraron porque es la más fácil vamos a la ley de futbolista y como la ley de futbolista que se hizo en el 2014 la redactó en ese momento el senador Tuma la hicieron en concubernio con directivos representantes es cualquier cosa la ley de futbolistas o sea no habla de plazos de operación no habla de que tanto toda la cobertura médica del seguro médico obligatorio tiene que cubrir o sea te puede cubrir un señalito y con eso ya está porque dice seguro médico hasta ahí después otra cosa que es grave estuve hablando hace poco con un jugador retirado de la selección jugó 16 años en primera de Paraguay con Cerro Olimpia jugador importante y me decía Rory vos sabes que en mis 16 años profesionales yo solamente un año cobré mi aguinaldo los jugadores no saben que el artículo 8 de la ley dice que el jugador tiene un suegro no es complementario o sea de guinaldo los clubes vienen avivándose con esa hace años nunca yo no conozco un solo jugador que me diga que todos los años cobra su guinaldo no conozco o sea hay un montón de cosas que nosotros tenemos que empezar a darle transparencia y enseñarle y dar esa información a conocimiento porque si no realmente la situación es bastante precaria y en este caso en particular ni siquiera es en contra de eso de la América es en contra de la situación de que qué pasa si el día mañana vamos a ser mal pensados haya un jugador en un club que está por descender el jugador trajo a un jugador importante de alto salario en el club se lesiona y como el club es tan comprometido con el descenso no le quiere continuar pagando el próximo año de contratos entonces le dice sabes que yo no te voy a operar por cinco meses para tratar de esforzar que el jugador se vaya y tiene a su aval que como es paraguayo y no puede demandar en FIFA cuando demanda en APF le va a decir no pero yo te voy a pagar hasta diciembre nomás te voy a tirar hasta noviembre y en noviembre a final de noviembre te voy a empezar a pagar porque me puede demandar hasta la anualidad de contratos nomás parece que estamos entrando en un terreno bastante peligroso en lo jurídico Rodrigo lo último él ya tiene la carta de libertad él él puede jugar o no el próximo año en algún otro club no él sigue fichado en Sudamérica hasta la fecha nosotros en nuestro pedido aparte de la parte económica pedimos justamente que la APF inmediatamente le libere el pase la liberación de su pase está correctísimo Rodrigo muchísimas gracias muy amable un abrazo un abrazo Rodrigo Codas representante futbolista un jugador que cinco meses de Sudamérica estuvo parado sin operar sin ser operado y lo que denuncia Rodrigo Codas ya lo hizo antes la APF presentó una nota es que no cobraba hace ocho meses apareció un nuevo ranking de la FIFA subimos cinco puestos cincuenta y siete cincuenta y siete después de la victoria ante Brasil y el empate ante Uruguay cinco puestos subió la selección paraguaya septiembre mes de la primavera y del aniversario de Pollos Don Juan empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad visita nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos teléfono cero veintiuno setecientos veintinueve diecisiete diecisiete Pollos Don Juan para todos los gustos perdón cuál cuál llegó a ser el mejor puesto Federico estaba mirando hoy los datos de Paraguay en el ranking FIFA nosotros estuvimos en una muy buena colocación entre la eliminatoria noventa y ocho octavo mejor clasificación ciento tres la peor clasificación allá por el noventa y cinco y octavo sudáfrica octavo fue después de sudáfrica después de sudáfrica 2010 tuvimos octavos puestos entre los diez mejores tuvimos del mundo sí por eso el tata se quejaba de nuestro primer amistoso fue contra Hong Kong decía la pocha hicimos todo y estamos bien en el ranking y que le ganamos Hong Kong ahora siete a cero después del mundial había sido aquel primer amistoso pero se va a acomodando el tema cinco puestos del sesenta y dos se pasa ahora al cincuenta y siete aparecieron también los árbitros para la eliminatoria Rafael Claus que estuvo para que la gente tenga referencia en Colo Colo River va a estar el brasileño en Paraguay o Ecuador Paraguay y el chileno Massa Piero Massa Piero Massa va a estar en Paraguay Venezuela sí Paraguay Venezuela lo que primero Ecuador Paraguay Rafael Claus de Brasil y Paraguay Venezuela acá Piero Massa el chileno Piero Massa había dirigido Colombia Argentina la final no no el de hace poquito hace poco pero en la Copa América dirigió mucho para mí no dirigió un partido él hace poco no más puede ser Copa América incluso puede ser debió buscar Brasil Paraguay no fue Piero Massa acá me dicen que Luqueño no puede jugar en el del León Fosati este es el 12 de junio 12 de junio Luqueño tiene previsto ir a Itagua al menos en esta fecha el lunes el lunes sí pero Massa dirigió Brasil Paraguay ahí está sí por seguridad dice Daniel Rodríguez presidente Luqueño es que ahí la infraestructura todavía no da para un partido hay dos gradas tengo entendido que sí pero sobre todo hay todavía obras inconclusas y bueno y también una cuestión de seguridad obviamente para recibir a hinchas del Luqueño ese es el problema este 21 de septiembre soña a lo grande en el aniversario número 28 de Sueño Lar porque lo van a celebrar con todo solo el 21 de septiembre tenés hasta 60% de descuento en su colección dormilar de Somieres 50% de descuento en Living este 21 de septiembre aprovecha y soña a lo grande con Sueño Lar con Kenton tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa escribinos al whatsapp 0976 101010 avanza siempre con Kenton Kenton ya comer respaldo total pecho burger hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales cocinas preparas y a disfrutar búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país pechugón paraguayo como vos pechugón deliciosamente natural vamos a ir a Johnny con la información de Olintia el caso de Prato extensión automática ya es la de Prato había hablado de eso Cotto no ves acá nos dijo que estaban en eso que automáticamente después de jugar el campeonato de buena forma está para hay una o sea Olimpia tiene la prioridad decía habló de la prioridad de tener esa posibilidad de extenderle el contrato pero me dijeron que con mejora salarial extendieron todos los contratos yo ni iba a tener la lista porque muchísimos jugadores día tras día iban presentando el flyer en las redes sociales renovó fulano renovó este ayer por ejemplo fue el de Facundo Zavala tenemos que ir recordando un poco la fecha los tiempos de renovación lo de Gastón Olveira que adelantamos Gastón Olveira ya se reunió con Cotto y está para extender su contrato si vos me preguntás yo le extendería hasta el no sé dos mil veintiocho más o menos porque es de los jugadores más vendibles que tiene Olimpia o estoy equivocado creo que tiene ya su edad para arquero creo que tiene treinta y tres años pero por eso pero más que más que venta yo creo que es una cuestión deportiva y también deportiva si más deportiva que por eso si si ya estamos con Johnny cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena atención o algo para recargar las filas en las estaciones de servicios susa y posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios susa y posta cantidad y calidad garantizadas la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente Fleming medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 Fleming medicina prepaga viva intensamente Garelli estructuras presenta el sistema Los Sarrab que es Los Sarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que el fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible Los Sarrab es un producto de Garelli Estructuras más información en www.garelliestructuras.com teléfono 551-142 también estamos en Facebook e Instagram como arroba garelliestructuras Johnny Johnny gusto saludarte móvil Efri como estás Bruno buen día saludos para todos bueno Johnny puedes hacer un poquito una recapitulación de contratos extensión de contratos que hizo la Olimpia sí señor y esto lo manifestaba el presidente en la conferencia del lunes y arrancó con Facundo Zavala el lateral del profesor sacando los jóvenes el caso de Alex Franco el caso de Hugo Adrián Benítez van a ir apareciendo también el caso de Erick López está enfermo con su momento él no puede tener contacto con nadie del club repito está en su domicilio pero también van a renovar contrato con él y Lucas Prato y el caso de Lucas hay que decir a lo mejor la gente ya lo sabe es algo particular de él nació su hijo ya tiene un paraguayo más entonces por aquí vendría primero el momento del equipo de la institución en lo futbolístico jugar Copa Libertadores y si todo va bien jugar Copa del Mundo la renovación inmediata con el delantero franjeado que desde su primer partido aquel contra Ameliano en en el este en encarnación ya con Francisco Arce demostraba sus ganas de de colaborar y van a renovar también con él decíamos el arquero Gasón Olveira 31 años está a punto de lograr su nacionalización allí va a dejar de ocupar puesto de extranjero ocupó de extranjero en Olimpia y el caso de Brian Montenegro el caso de Brian Montenegro hay que decir Bruno él se lesiona en aquel partido con Cerro el cancho Olimpia el año pasado e inmediatamente después se renueva el contrato con él lesionado Olimpia le renovó el contrato ahora está por fenecer el diciembre en este caso y también van a renovar ahora ya por parte del futbolista me decían que está el ese gusto que tiene por la institución el agradecimiento por haberlo cuidado durante su su lesión y también él va a colaborar para para continuar con Olimpia Berlis es del club Olimpia firmó contrato con él antes de la salida de Miguel Cardona Richard prácticamente es un es un jugador que tiene contrato vitalicio con Olimpia y después el caso Capazo que vino por un año y también seguramente van a renovar con él y lo de Olmedo también entre los jóvenes ¿verdad? Sí Olmedo Álex Franco y Guadria Merit ahí está y próximamente Erick López próximamente Erick López que vino un poco podríamos decir perfil bajo empezó a jugar recién en este campeonato y a esta altura hasta que se enfermó era pieza clave a pesar que perdió su puesto en aquel partido contra el Nacional Johnny y Montenegro ¿hasta cuándo tiene contrato? Hasta diciembre él también va a renovar el contrato con Olimpia Ah Olimpia renovó contratos con él estando lesionado y ahora ya con actividad futbolística intensa anotando goles era titular otra vez el dominante guaraní que me decían que él mismo va a proponer renovar su contrato por lo que ha sido el tratamiento que tuvo la institución con él estando lesionado Ah correcto o sea que Olimpia ¿a quién todavía no le aseguro del plantel actual que tiene? Al arquero a Gastón Olveira pero van a asegurarlo después Olmedo si ya está el equipo titular Ah no sé si ya dijimos Olveira tiene 31 años recién cumplidos en abril cumplió 31 años recordemos Martín Ciro tiene 40 años y si miramos lo que es el físico de Gastón Olveira el cuidado personal con la familia fácilmente le llevaría a jugar 7 o 8 años más en buena actividad intensa en primera división decía Olmedo ya renovó el contrato Capazo seguramente por el rendimiento también a renovar con él a no ser que su su club el bajo de la gama pida por él Julio Barreto es el de la Olimpia estuvo la en el avance en la transferencia antes de ser titular es falta una pieza clave en la zona defensiva ya se renovó con Facundo Zavala el caso de Redes lo que estoy preguntando Bruno y hoy me van a responder y cuánto tiempo más de contrato tiene Redes con Olimpia Richard es del club en un en un contacto telefónico se renueva con él Franco hace poco firmó renovación pero Redes ya vino con la carta libre o sea con el pase en la mano exacto sí señor él vino el año pasado para el clasura después decíamos Derlis tiene cuatro años más de de contrato acá me dicen Ronda y Redes vino libre y firmó por tres años ah bien lo que progresó de aquel jugador que estaba con sobrepeso entonces con ella no va a renovación bien 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 hay 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 redes por 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 mucho tiempo sí Derlis tiene contrato lo van a renovar con Prato lo van a renovar con Montenegro y con Hugo Adrián Benítez ya ya se renovó hasta con Sarsa renovaron me acuerdo que vi el Twitter yo ni digo hasta con Sarsa porque de los jóvenes es el más incipiente ¿verdad? claro pasa Federico que estos chicos llegan a primera división con el contrato de de juvenil exacto contrato de aprendizaje claro y cambiaron ese ese contrato a profesional nivel profesional ya con una remuneración importante perdón si es que no escuchamos nomás Johnny eh hablaste de Olmedo sí 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 también también renovó el contrato renovó el contrato ¿verdad? no porque me están preguntando acá Olmedo Olmedo ahora mismo es un capital muy importante si lo incluimos entre los jóvenes que fueron renovando Alex Franco Hugo Adrián Benítez y Olmedo también entre ellos ¿y cuáles son los tiempos recordás Johnny? aquí tengo dame un segundito sí inclusive aparece la camiseta del futbolista que se saca la imagen con el presidente Cotto Noves sí cómo no aguantamos espérame se acerca el esperado fin de y qué mejor que celebrar con compañeros amigos o familia con un rico choripan pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa Upisa probaste te gusta ahorra con personal pay todos los días aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de personal flow y 50% más de contenido en tus packs si ya tenés la app actualízala y si no descargala gratis en la postura Google Play personal pay conexión con tu plata conexión total todos los jueves son de descuentos reales en la web en farmacias catedral descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago ingresa a nuestra página web farmacia catedral punto com punto PY y hace tu pedido además si los jueves compras con tarjeta de crédito del banco continental tenés un 15% adicional extracto con tu tarjeta afinidad catedral en farmacias catedral amamos cuidarte desde hace 28 años el shopping mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une compartimos risas momentos y experiencias inolvidables 28 años del shopping mariscal el gran corazón que nos une a ver ¿tenés los tiempos? sí a ver tenemos Alex Franco 28 2028 Hugo Adrián Benítez 2028 Facuno Zavala 2027 y el de César Olmedo estoy por tener está por allí también bueno está bien bueno Johnny ¿cuál es el equipo que pondría Martín Palermo para enfrentar a Meliano? viene en racha a Meliano ¿verdad? ah muchachos sí dos partidos triunfos consecutivos 4 a 0 a General Caballero de las dos últimas fechas y la última si bien fue en la agonía ya del partido pero le ganó a Sol para sumar otros tres puntos el equipo de Aldo Bobadilla que marcha mejor ahora ya se prácticamente se olvidó el tema del promedio ¿se acuerdan que está ahí con la posibilidad de que lo alcancen pero al sumar estos puntos ya se fue distanciando del resto de los equipos que están peleando el descenso? la probable alineación sería esto teniendo en cuenta lo que fue su situación personal el caso de Lucas Prato él trabajó ayer de forma diferenciada después inmediatamente tuvo que acompañar a la familia pero él será titular el partido contra Guaraní el domingo hoy estamos jueves así que en el arco Gastón Olveira César Olmedo Junior Barreto Manuel Capazo Facuro Zavala Romney Redes Richard Ortiz vuelve el capitán junto a Alex Franco Berlis González Lucas Prato y Brian Montenegro Hugo Adrián Benítez estará en la banca disputativa seguramente el delantero ya habilitado también después de lo que fue su roja directa en aquel partido contra el 2 de mayo en Encarnación Guaraní está para que finalmente juegue Alcaraz y lo van a probar esta semana hasta lo último van a ver si puede llegar para el domingo a ver si lo consiguiera claro ahí no está también acaso Walter González pero él es suplente él es suplente a pesar de que no estaba Adrián Alcaraz igual fue suplente porque decidió arrancar Chiqui con César Miño para tener en la bolsa de minutos acumular minutos con respecto al tema del sub-19 por eso jugaba Miño con Danilo de enganche pero lo están esperando a Adrián Alcaraz para el domingo Guaraní muchos toques pero nada a vida no golpea nada no golpea muchos toques no golpea y por eso le va a esperar a Adrián Alcaraz y más todavía contra Olympia este tipo de partidos acá me dice Gerardo que mañana se define si juega o no Adrián Alcaraz mañana perfecto y si 48 horas antes no 24 horas antes el sábado el partido el domingo el sábado que juega Cerro Ameliano a propósito Ameliano 3 victorias consecutivas más el de la copa hace 4 partidos que viene ganando Ameliano 95% de posibilidad que juega Adrián Alcaraz me dice Gerardo bueno muy bien ahí está entonces entonces dos partidos lo perdió Chiquiarse lindo partido Bruno si alguna vez en el envención del Chaco le hizo pasar a Capazos mal se acuerdan aquel partido que empezó que lo ganó 2 a 1 en una rafa en el segundo tiempo los lazos de Arrúa y González yo no me olvido de aquel partido de Gustavo Cota técnico de Guaraní versus Olimpia histórico que metió un extranjero demás y le avisó nuestro colega Nelson Rivera en esos momentos era nuestro compañero le gritaba le gritaba nosotros transmitíamos en directo y le decíamos pero profe estás poniendo y ahí empezó se dio cuenta y miró con sus asistentes y empezaron a contar en la planilla y se apretaron la cabeza y vos sabés que una cantidad de un partidazo como es que terminó creo que después 4 a 3 pero una cantidad de goles hubo impresionante pero ya ese segundo tiempo es más cuando Garnero dice a Martín miran lo que estaba ocurriendo entre Nelson y Costa y ahí se percatan y empieza a hacer el conteo después dicen terminó y jugaron un partido por eso atacuara el partido de Chamot y a Ferfer 2020 a Ferfer ese partido cuando se habla de la cantidad de goles y ellos quieren colocar pero bueno fue un partido ya anulado ese fue el día que o el momento que querían hablar del tratado Colombia-Paraguay para decir que Rosmaña de la conferencia le dijo me quisiste asustar no está todo bien le dijo me quisiste asustar pero ya está y bobadilla fue que hizo el gol de penal y gritaba o Servio con todo Servio que después gritó como loco gritó con todo el gol y ya estaba definido acá saludos amigo Ale Cáceres acá me envié la foto Johnny 2028 la renovación con Olmedo a la cocha bien el juvenil ese tiempo 2028 pero viste que Olmedo creo que él tiene 21 años 21 años por eso y un buen tiempo 2028 está segura 5 o sea 4 años y algo muy bien como Franco y como Hugo de Lería Menite 2028 27 para Facundo Zabaco está bien sí y con Olmedo ¿cuánto tiempo crees que van a renovar? no maneja la información el mismo tiempo que Facundo Zabaco 2027 o sea serían dos años y medio sí está bien ¿no? para la edad para para el monto porque sin duda que va a ser diferente al monto de lo que firman hasta 2028 lo de Zabaco y lo de Olmedo con respecto a esto que decía Dani de los goles me recuerda que nuestro compañero de la reacción de deporte de Arnaldo Gariel Benítez que hace poco Tacuara le felicito o sea Libertad le felicito a Tacuara porque le alcanzó a Juan Zamudio pero dicen que contaron los goles contra San Lorenzo aquel recordado No, no, no decía Benú también tres goles y no, no y Libertad ya le he felicito ¿te acuerdas por eso? por alcanzar a los mágicos Zamudio no corren no están registrados bueno está bien algo más Johnny nada más Bruno en el caso del técnico ah la renovación le preguntaron le preguntaron ya varias veces a Palermo sí y lo dijo Coto no queremos hablar sobre ese punto pero me dicen que sí van a hablar públicamente no lo van a reconocer porque es como que anticipar algo estando el campeonato en juego pero una buena posición de Olímpia en el campeonato es para para darle tranquilidad al cuerpo del técnico a mí me dicen que van a hablar y que van a renovar jugar Copa Libertadores y también probablemente Copa Mundial de Clubes le gusta mucho a Martín Palermo y lo van a renovar si no imagínate que llegue a clasificar al Mundial de Clubes de Olímpia porque esta campaña de Olímpia Bruno le puede abrir posibilidad de otros mercados a Martín Palermo no solamente a Argentina a México y tiene sabes que es una cuestión de doble filo ¿verdad? y si de repente renovas y no te quedas con el título o no renovas ganas el campeonato y después te llevan pero si llegas de campeón Johnny su carrera va a ser muy importante porque él agarró a mitad del torneo pasado y viene a ser finalista Complatense un equipo que nunca llevó la final en Argentina y estaría completando en tres campeonatos una final y un título si llega a ser campeón estoy hablando sería muy bueno y más el nombre propio que tiene Martín Palermo eso ayudaría mucho eso eso porque Gorocito no es que tuvo el salto que puede haber tenido a partir de aquel título con Olimpia Gorocito representa también ya tiene una imagen hecha para los clubes o sea el camino más recorrido quizás quizás a altas alturas ya desgastada de Gorocito me faltó esa verdad ya muy como dicen muchos chamullos él ya dirigió a River antes dirigió a River San Lorenzo uno de los que colaboró para ir al deciso con River River dirigió acá con ¿qué puede hablar Johnny? el partido contra Nacional tenía que ganar River Nacional estaba eliminado y Nacional le ganó el muñeco de allá hizo un gol de tiro libre y ¿quién es? Jorge Núñez que estaba en Nacional que hizo un partidazo el logro Fabián y en River si Gorocito tuvo claro ya tuvo su momento en River no recuerdo qué año habrá sido pero como dice Johnny fue uno de los que sumó poco para para el tema del descenso pero Ramón Sosa nunca lo va a olvidar ahora que está y la gente también que ganó mucha plata con el dinero con el pase de Ramón Sosa ¿verdad? si y volviendo a lo de Palermo sin duda cambia totalmente la imagen del entrenador al ser campeón con Olimpia de Paraguay más allá de ese logro pero es estar en una racha importante de situaciones de acercarse a objetivos ¿verdad? y tiene dos campeonatos Fabián imagínate el doblete por ejemplo eso que vicecampeón con Platense buena campaña con Unión Española en Chile allí no fue campeón pero estuvo cerca no le fue bien en México en Argentina dirigió clubes pequeños y con Platense y con Platense finaliza Argentina creo que tiene Aldo Sibi y Platense nada más Aldo Sibi y Platense y Arsenal 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 contra Arsenal contra Nacional ese si fue en el 2014 puedo decir el año Godoy Cruz también llegó a dirigir Martín Valle pero una etapa consacratoria se puede dar dentro de poco tiempo para él ¿verdad? no aparte es joven y es joven Johnny ¿y qué tan tan concreta es la posibilidad de que Olimpia efectivamente levante la inhibición que tiene para fin de año? ¿de eso se sigue hablando? si le consultaba la vez pasada al presidente pero no fue tan directa en su respuesta al presidente están trabajando la idea es no solamente Bruno por el tema de traer refuerzo sino que también traer tranquilidad a la institución porque Olimpia va a dar oportunidad a jóvenes y si se abre esa ventana traer jugadores en puestos donde en casa no se encuentra entonces me parece que sí están trabajando en ese aspecto para levantar la inhibición bueno Johnny repetí por favor probable equipo Olimpia para que conste en acta partido frente a Guaraní en Dos Bocas sí señor el domingo 19-30 Gastón Orbeira César Olmedo Junior Barreto Manuel Capazos Paculo Zavala Romney Redes Richard Ortiz Alex Franco Berlis González Lucas Prato y Praia Montenegro Praia Montenegro en la delantera va a continuar como titular perfecto gracias Johnny un abrazo hasta acá adiós adiós de vida de vida más amigable con el medio ambiente encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país Beco Live Laica Pro oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián convocatoria dos mil veinticinco carreras de grado y posgrado inscribite hoy llamando al cero nueve nueve cuatro cuarenta y siete cuarenta y siete cuarenta y cinco o al whatsapp cero nueve ocho seis quinientos diecinueve quinientos cinco Universidad Autónoma San Sebastián ven y juntos vamos a crear un cumple que se respete solo puede tener sabor a Panchos Ochi crea momentos inolvidables sin complicaciones con un menú fácil pero riquísimo en tus cumpleaños infantiles servi Panchos Ochi y la felicidad de los invitados estará garantizada conoce sus más de setenta productos en triple doble punto ochi punto com punto PY y en sus redes sociales todos los jueves y viernes grandes descuentos en Farma Oliva descuentos que van hasta el cincuenta por ciento en cuidado para la salud cuidado corporal vitaminas y mucho más con todas las formas de pago te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al dos treinta y cinco cinco mil que llegamos hasta donde nos indiques no te lo pierdas sentite mejor con Farma Oliva bueno anoche que mucho fútbol verdad estábamos todos pendientes a lo de la copa paraguay ya vamos a opinar lo de Cerro Porteño pero anoche también bueno tarde tarde noche de fútbol verdad arrancamos con lo de la champions ganó Dortmund hubo empate entre City y el Inter de Milán PSG apenas le ganó al Girona uno a cero y después fuimos a lo de Fluminense Mineiro sobre la ahora le gana Fluminense ¿por qué Cano? el de Lima perdió el puesto ¿quién? pero este Cano porque el colombiano fue al primer tiempo no acertaba ninguna pero él es titular y bueno y tuvo cuatro hay una pifiada incluso de Fluminense que fue mejor siempre pero le costó le costó estaba medio parejito y antes que haga el gol se perdió uno el jugador de Mineiro que pensaba Noxay parece no sé qué pasó pintaba para cero a cero termina haciendo un muy buen resultado está levantando más el Fluminense porque tuvo un arranque en zona de descenso pero al menos alterna alguna victoria estuvo muy bien pero hasta la zona que alguien tenía que definir porque generó un montón en el primer tiempo desde la izquierda hay tres cuatro situaciones de gol que genera pero los compañeros no por eso me llamaron la atención los decanos ¿verdad? que esté afuera y la gran discusión entre Scarpa y Hulk casi se cuando terminó el partido en la calentura de los de Mineiro y en el partido donde sí hubo empate pero fue muy superior fue lo de Botafogo o San Pablo Botafogo mirá lo arrinco no a San Pablo hermano querido y estaba mirando ese partido Bobadilla completó el partido muy bien Bobadilla y qué bien Barbosa cómo jugó vos sabés que hubo una última jugada cuando se estaba yendo al partido Federico el relator dijo Germán se llama el relator muy bueno sí es muy bueno Germán Sosa sí Germán Sosa bueno dice y se equivocó Barbosa y la recuperó y va ataca a San Pablo y como es tan rápido Barbosa va cruza otra vez y termina él otra vez sacando y mira que el delantero de San Pablo era rapidísimo termina rectificando su error el propio Barbosa dice él mismo se ocupó de solucionar el problema qué buen jugador y hablaba de que hizo un muy buen partido muy buen partido pero los jugadores jugó de contragolpes sobre el día a propósito Caleri contra 4 o 5 Caleri tuvo una clarísima solo frente al arco sí porque tuvo un par San Pablo esta fue centro de la izquierda y no estaba adelantado yo creo que yo creo que él pensó que estaba adelantado puede ser pero igual definí bien si el protocolo después y estuvo un otro jugador que entró contra Paraboy uno de los dos que entró que cambió el partido en el segundo tiempo Luis Enrique Luis Enrique fue cambiado sí 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 me acuerdo inmediatamente si no buen jugador tirado por derecha hasta que se cansó ¿verdad? poneme pues Flamengo hoy hoy juega Flamengo hermano hoy todos con el mengao hoy yo soy del Flamengo ayer fui de Fluminense antes de ayer fue de River y así estamos hermano querido yo quiero que un equipo perfecto no acá estamos viendo que ya está ligando la gente de Peñarol de vuelta sí entre los barras Flamengo y la policía en Río en Río Janeiro sí 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 oficial jueves de Champions arrancaron los partidos no no va a ver la tema Flamengo espera un ratito Fabio espera un ratito Fabio espera un ratito Leverkusen ya le gana a Feyeno un a cero de visitante y el Benfica le está ganando de visitante también a la estrella roja un a cero partido de jueves de Champions en esta nueva la puteada de Ganso al central dice se tomó con su compañero esa no la vi tirame un poco más información primo Ricardo me está enviando que me envíe más información casi 50 días tuvo lesionado Cano está volviendo de a poco ayer tuvo minutos gracias Tomás Aranda gracias Tomás buena noticia para el hincha Olimpia dice ah por por lo de si que que ya estaba volviendo para la revancha Cano ah no sabíamos que estaba lesionado no 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 bien llamar atención donde está Cano y después lo veo porque y ahora nos está aclarando si perfecto muy bien muy bien muy bien bueno vamos con Egar y queremos hacer una un chequeo acá a qué hora el partido Flamengo hoy Fabio 20 30 20 30 la misma hora de libertad no es más temprano 18 18 18 18 18 18 18 no entonces vamos a estar a pleno Maracaná 18 si si no ya hoy libertad transmitimos con Dani Federico libertad crucero cuarto de final de la copa sudamericana a esa misma hora van a jugar paranaense racing de Avellaneda entonces a las 6 Flamengo Peñarol hoy todo con Flamengo todo con vos te animás Ariel a qué a pintártelo así de de negro con y después volvemos al fútbol quiero tirar un tema muy importante vamos vamos Edgar inclusive 10 si podes te vamos a ayudar eh García tranquilo queremos hacer un chequeo bar con Ariel prepara hoy el resumen vos sabes que mucha gente se preocupó ayer Ariel por vos escuché y recomendaron herboristerías si herboristerías eh lo no te vas a poner así lo lo de lo de la sidra vos sabes que yo soy gran muro caí yo caí Ariel porque cuando me dijo el si era Bruno que prepare si 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 yo le decía y después cuando me terminó con el corcho ahí ahí yo dije no para usar el corcho lo de la sidra va pobrecita Ariel que feo no 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 yo también empecé a escucharlo atento porque veníamos de la bebida de la gaseosa que recomendaban claro la coca cola y yo le tomé en serie y caí 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 porque inocentemente al final era un chiste para Ariel era o sea que es cierto Ariel yo también pensé en amigo de Fabio si si como yo creo que todo caí yo creo que el que pilló ese hierro no nos avisó hijo de su madre o sea que no nos avisó él está y se rió ya y después cuando dice no viste que empieza ya estaba con la mirada no comienza serio el oyente dice mira Bruno yo creo que tendré que recomendarle sidra a Ariel porque la sidra es importante viste que tiene el corcho ese que se meta ahí arriba la sidra está fermentada o sea tener mal estomago y tomar algo fermentado no tiene fin y cabeza pero ¿dónde sabe Ariel? no como Villa y Guadalpata no bueno si era no entonces bueno espera vamos vamos Egal por favor y como Tiger te sorprende con una promo imperdible 15% de descuento con cualquier medio de pago y con tarjetas Itaú podés financiar hasta 12 cuotas sin intereses y eso no es todo llévate un Hopi de regalo comprando cuatro cubiertas como es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino visítalos en Chacoverca Central Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país aprovecha esta oferta con cubiertas como y llévate un Hopi de regalo este 2024 apostala quiere transformarte en un iluminado de las apuestas y en un invencible de la vida ingresa a www.aposta.la y jugate por los resultados de tus deportes favoritos o disfruta de una gran variedad de juegos de casino online con apostala volvete invencible tres leones te trae la novedad de la temporada un trago en lata listo para tomar hielo conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja en contra los ensos sabores ron pomelo ron frutos rojos bajo en calorías y sin azúcares tres leones no dejes para mañana lo que podés barrear hoy ya le damos el calendario completo a nivel internacional esto es noticia internacional fuerte a nivel mundial sin bronazo como dicen algunos sin bronazo es un estallido un bombazo verdad el manchester city en jaque severas sanciones que podría recibir si es hallado culpable en el juicio del siglo así lo se le denomina el club inglés es acusado de incumplir leyes financieras y se le presentaron entre 115 y 130 cargos que podría condenarlo al descenso o dejarlo afuera de competencias internacionales es fuerte esto fuerte 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 bueno acá me dice pero ya había zafado una sanción inminente no concluyeron por eso es que ahora se habla otra vez de los 115 casos y que se resuelve para el año que viene para el comienzo del año que viene claro y sigue contratando si no zafa zafa antes de jalan ya estaba investigado no y ¿sabe quién aparece en la foto jalan jalan el que está apareciendo en la foto acá me gracias ricardo me dice que ganso le mandó al frente al central que entró en vez de tiago silva eso fue lo que pasó bueno vamos a llegar y estamos con ariel pilsen reciclar te cumple 10 años 28 y 29 de septiembre anfiteatro de zember entradas en tiquetea descarga la app petrosur y empieza a pagar menos todos los sábados tienes 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago descarga petrosur app y empieza a cargarte de beneficios disponible en google play app store petrosur tu nueva app favorita seguí la emoción de cada partido con onofre la caña auténticamente paraguaya añejada en cubas de roble para una experiencia única onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único grita todos los goles de tu equipo con la caña onofre viví la pasión del fútbol con onofre la caña auténticamente paraguaya en cambios irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicite un asesor llamando al cero sesenta y uno quinientos catorce novecientos veinte fuerte incidente entre hinchas de flamengo y peñarul un clásico ya de bote barrio de caneiro y si o si olimpia tuvo la experiencia se acuerdan ustedes que estaban los hinchas de olimpia en el así en las afueras de esos restaurantes bares verá tipo chopería y allí fueron atacados por vino una vino la barra flamengo y un enfrentamiento pero se cruzaron de vereda a vereda y se tiraron silla bomba cascote moquete mano a mano y los de cero en la zona de la playa contra los de fluminense es cierto visitando la copacabana y ahí los muchachos ya lo ubican fácilmente y vienen de arriba y claro fluminense boca el centro el centro fue uno de los más feos porque duró más tiempo y los de olimpia fue la noche anterior este es el día del partido del peñarul vos sabes que yo me habido de férrico porque y la última vez a mi me tocó en suerte ir a los dos partidos fluminense y flamengo verá con joni estuve y con chun en ya para fluminense verá no contigo con joni con joni con joni solamente con joni estuve claro claro por eso ah con joni estuve pero fue contra ya el cual fue el último partido el contra fluminense flamengo octavo fluminense cuartos contra fluminense fue contra el flamengo me fui solo creo que me fui solo hoy ya se fue también joni pero yo andaba separado de joni no me juntaba con él se juntaron en montevideo lo que se juntaron si pero el último día el día de la transmisión nos juntamos y almorzamos juntos y él siempre pide milanesa increíble ahora que me acuerdo sé que pidió milanesa también ese día en brasil pero está bien cada uno con su gusto no que iba a contar el tema que me tocó con suerte ir a los dos partidos y el el último en el que se elimina olimpia contra fluminense yo en esos dos partidos no me fui a la playa en ningún momento una una sola me fui a hacer un informe y después encerradito en el en el hotel tranquilo porque justamente no 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 quería que haya problemas algún riesgo algún riesgo pues sabes que yo me avivé pues Federico porque yo volvía recién a la noche después del partido o sea un día completo tenía y ya se fueron todos los muchachos entonces yo tuve ese día y ahí me fui a hacer playa completo ese día y a la noche otra vez tuve oportunidad había un concierto de una empresa muy conocida ya ya no había ya no había ya no había ya ya se acabó ya está bien todos los muchachos acá me apunta la subgrana que es cierto lo del cerro había sido en la playa de santos epa atención con esto fue el cerro san pavo el cerro santos claro el cerro contra palmeira que lo agarra lo hincha en la playa de santos no y juanma estaba haciendo un informe para el ctv justo agarramos en la playa contra palmeiras sí atención con esto ahora jorge y barra vamos a confirmar esta información cómo te va jorge qué tal bruno cómo estamos bien muy buenas tardes para la mesa y federico juanma y no sé quién más no no juanma está en su casa fabio martin en su mesa en su mesa pero almorzando no jorge está federico está danichun está ariel marecos ya buenas tardes para todos bruno sí en realidad te llevo una información seguramente del del la convocatoria estamos llamando para confirmar esta noticia vos sos socio de Cerro Porteño hace cuántos años y 15 años ya bruno del 2009 socio activo preferencia quieres decir el número de tu sí sin problema 38 mil 895 bueno es cierto que van a convocar a una manifestación en contra la directiva actual del club no 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 más que manifestación no es manifestación bruno en realidad es una convocatoria en realidad es una convocatoria una convocatoria abierta para todos los socios todos los socios están invitados en lo que en realidad sí estamos ya disconformes y cansados con la actual dirigencia ahora como todos sabemos Cerro tocó fondo bruno realmente sinceramente Cerro tocó fondo hermano pero qué es lo que van a pedir o sea van a juntarse en realidad en realidad la idea de esta primera convocatoria es justamente una convocatoria abierta para todos los socios en donde vamos a escuchar al que posiblemente pueda ser el candidato esto seguramente se va a ir definiendo con el correr el tiempo con el correr de los días seguramente van a presentarse otras figuras también el día de mañana quien se le va a escuchar va a haber un consenso entre todos los socios para definir quién en realidad va a ir va a encabezar la lista ahora lo ideal sería acá ir con un movimiento unido ahora un solo frente Jorge ¿y quién es ese candidato? y bueno en realidad no pudo si es un socio es un socio vitalicio ahora ya tiene bastantes años de de antigüedad ¿de quién estamos hablando? y hoy se va a confirmar Bruno yo no no quiero meter no quiero meter la pata y en dar todavía ningún ningún nombre ahora hoy seguramente va a estar ese socio y en la reunión de hoy seguramente se va a definir o seguramente va a ser extraoficial o sea así pero lo primordial es que hoy vamos a estar reunidos pero no entiendo pues tanto misterio disculpadme por favor no quiero ser atrevido esta es la que se da en Itaipú en la sede de Itaipú exactamente así mismo dice cambiar el presidente del club al pueblo serrista socio fanáticos simpatizantes les esperamos para juntos cambiar el presente del club cerro porteño 19 de septiembre 20 y 30 horas aso de funcionarios de Itaipú quinto 2 sí sí ahí mismo va a ser hoy la reunión Federico pero este socio si ya quiere ser presidente y ya tiene los miedos de tirar su nombre estamos empezando mal es el problema que siempre tiene cerro porque acá aparentemente el oficialismo va a tener su candidato estamos hablando ya de diciembre del 2025 van a ser las elecciones desde yo te puedo asegurar que desde ahora ya vamos a empezar con el tema tema elecciones inclusive de candidato pero esto lo que ella se viene manejando es que o sería Carrizosa solo o Carrizosa con Juan Pentejilo esas son las dos figuras que más están sonando fuertes ahora del lado del oficialismo bueno pero lo que acá siempre hablamos con todo respeto te digo es que tampoco aparece una figura seria en la oposición entonces por eso te pregunto yo te pregunto quien es el vitalicio y me decís yo no quiero decir su nombre entonces como pico ustedes van a hacer campaña van a ser nuestros candidatos NN disculpame con todo respeto te digo hoy es la primera justamente hoy es la primera reunión justamente de Bruno la primera convocatoria grande hoy le vamos a conocer personalmente a ese socio y bueno vamos a estar vamos a estar considerando saben su nombre pico o sea te vas a la reunión y no sabes con quien va a ser el que va a hablar el apellido es Rojas ah ya Enrique no es en caro no 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 ese es Enrique Rojas Cáceres o Enrique Cáceres Rojas no es en caro no 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 es en caro nada que ver y este Rojas es de Ciudad del Este no hasta donde yo sé no 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 Rojas no le estamos ubicando Rojas ¿y quién organiza porque en la sede está ahí fue ¿verdad? y todos los socios somos todos los socios yo estoy en un grupo de socios ¿verdad? comparto varios grupos ¿verdad? así donde estamos socios y es la convocatoria acá me dicen acá me dicen que el presidente es del sajón y al que se lanza y bueno puede ser puede ser ¿verdad? hoy como te digo hoy en la reunión esta vamos a conocerle bien a la figura ¿verdad? y seguramente con el correr de los días con el correr del tiempo seguramente se irán sumando otras figuras ¿verdad? la idea es tener un consenso entre los socios y definir quién o quiénes acompañarían de la oposición ¿verdad? la idea sería hacer un solo movimiento ¿verdad? si vos me preguntás a mí yo soy de la teoría de hacer un solo frente una sola fuerza para poder para poder realmente porque es contra una estructura que ya está más de 20 años Bruno o sea no va a ser unas elecciones fáciles ¿acaso va a chocar contra una contra una estructura poderosa Bruno tanto económica que manejan el padrón o sea estamos hablando no de no de una claro por eso pues yo te decía acá me dicen el nombre es Luis Augusto Rojas Aguilera se llama presidente de Sajonia Luis Rojas me dicen acá me están le oyendo los mensajes y bueno y bueno y a lo mejor es Luis Rojas hoy como te digo hoy yo voy a participar de esa reunión y yo voy a poder confirmar si Bruno es Luis Rojas te hago la siguiente pregunta vos crees que este el oficialismo porque a mí me parece que hay que separarlo a Carrizosa y a Juan Carlos Petengil de Zapag ahora pero ¿por qué lo separaría Bruno? y porque Zapag no aparece él es el presidente y el que está poniendo la cara ahora públicamente lo hizo Juan Carlos Petengil hace unos días protestando Carrizosa estuvo en el partido ayer él a los entrenamientos pero acá para mí por lo menos yo la crítica que hice es que Juan José Zapag si quiere seguir siendo presidente de Cerro él ya no puede delegar él no puede estar manejando esto desde la oficina totalmente o es empresario exitoso donde quiera en su estación de servicio celulosa o se dedica a Cerro 24 horas totalmente Bruno así mismo Cerro es un club demasiado grande que no se puede delegar vos tenés que estar como presidente yo me imagino que tenés que estar tanto en las derrotas en las victorias en la alegría en las tristezas y esos son Bruno esos son las cosas que a nosotros como hinchas realmente ya nos cansó y ya nos hartó hoy en día como voy a decir el doctor Carrizosa o el ingeniero Juan Petangilo son los que hoy dan la cara o los que siempre por lo menos dieron la cara ahora si vos me hablás de Zapag yo te puedo asegurar que Cerro ganando dos, tres partidos sí va a volver a dar la cara va a salir va a agarrar va a hacer con su coloquial dedicatoria a todos los serristas porque él es así él realmente con arrogancia y con prepotencia dedican tres victorias ganándole a equipos de media tabla para abajo o a equipos de intermedia con todo respeto a los otros clubes pero así pierde o empata a un partido y él le me va a la cara guardias hoy en día tenemos un presidente ausente diingencia ausente no precisamente presidente pero como presidente de club me imagino que no puedes delegar y te pregunto ¿qué condiciones tiene Luis Rojas económicamente para poder manejar un gigante como cerro? y bueno acá tanto no es por lo económico acá es gestión es Bruno acá es gestión el problema no es lo económico porque si vamos a irnos por lo económico todos bueno sabemos el poderío el potencial económico que tiene el Juan José Zapata actual pero ¿de qué le sirve? ¿qué hizo? ¿qué logró con la institución cerro porteño en 20 años de gestión? nada no logró ni si vamos a remontar la historia desde la época de su papá hasta él y el muñeco muñeco de torta te voy a decir por este su hermano Raúl que nunca fue Raúl en realidad fue siempre Juan José Zapata el que toma las decisiones y el que corta la torta ahí y si vamos a sumar todos esos años entre su padre y él son más de 20 años Bruno un solo título ganó su padre en todos los años de presidencia y Juan José cuántos campeonatos cuántos técnicos pasaron por cerro y nada más de 25 técnicos más o menos pasaron y hasta hoy día seguimos igual pasaron jugadores pasaron técnicos todo se cambió Bruno en cerro todo se cambió y que es lo único que no se cambió en 20 años todos sabemos que el mal de cerro está en la dirigencia eso eso es categórico Bruno ¿a qué hora la reunión perdón para cerrar? a las 20 y 30 Bruno a las 20 y 30 en la aso de funcionarios de ITQ perfecto bueno estaremos atentos muchísimas gracias por atendernos muy amable gracias por la invitación no no por favor hasta luego gracias Jorge Ibarra socio de Cerro Porteño hace 15 años convocan a una reunión hoy van a a presentar aparentemente a Luis Rojas es el nombre que se maneja como un candidato lo que buscan es una lista única según ellos estamos hablando de la oposición estaba leyendo que fue reelecto en el 2022 Luis Rojas como presidente del Deportivo Sajonia y su mandato concluye en el 2025 y pero en las elecciones y si concluye porque en el 2025 en diciembre entiendo que son las elecciones en Cerro si y en abril del 2022 fue reelecto hasta el periodo 2025 me imagino que a esa altura en abril marzo abril seguramente llegará el que lo va a sustituir ya que se quiere candidatar si es que se quiere candidatar a presidencia de Cerro mira Moche que temprano que temprano que prematuro arranca todo esto en Cerro y síntoma de lo mal que le va en lo deportivo y que pasa si el próximo año por ejemplo Cerro mete un campeonato no sé apertura clausura buena campaña de Copa Libertadores y hasta ese momento se va a hablar de que se tienen que ir todos y cuando se dé volverá otra vez la misma historia lo mismo que pasó en el 2021 que la actual comisión de detectividad se paseó en la asamblea que fue con un campeonato el milagro de dos bocas pero vos mismo sostenés que hay una oposición seria Ariel claro que no pero yo hubo una oposición seria fuerte hasta ahora nunca con un apellido así con gente respetable gente que pueda seducir al pueblo azul una vez hubo un lanzamiento que después al otro día se bueno estaba el candidato no recuerdo cuál de todos con su hermano en el escenario principal y después el otro día se le era hermano con una camiseta olimpia era hincha olimpia y el mismo tuvo que admitir que era hincha olimpia y ya su candidatura se fue al mazo y vos que tenés buena memoria acordate del mamarracho ese que presentaron la lista y las firmas y compañías no correspondían te acuerdas claro que impugnaron le impugnaron a esa lista porque estaba todo más de 400 firmas una cosa esa y al final eran ni menos de 100 eran los socios y por eso te digo bueno entonces si va a ser de frente a después tuvo el candidato que nos reunió la cantidad de años el primero era Javier el que quiso armar un que era también representante Javier Monge después Lucio Lucio fue el que yo digo el hermano posteriormente apareció Rubén Rubén Recalde Rubén Recalde después Ullón 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 vino con el tema del jugador español de Guti 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 y manager manager no no realmente y la propia oposición ahí a eso por ejemplo ahora sí el españolismo no sé si también ahora mismo ahora mismo por eso más de lo mismo vamos Edgar y hacemos chequeo bar con Ariel por favor en caso de estreñimiento la felax que es lactulosa es la solución inmediata y segura regula y corrige la evacuación intestinal apto para todas las edades la felax lo encontrarás en las principales farmacias del país representa y distribuye bioethic pharma de buena fuente me dice alguien en enero el dos mil veintiséis serán las elecciones en cerro muchísimas gracias no no me autoriza a decir su nombre por eso no lo digo pero muchas gracias enero del dos mil veintiséis igual no cambia mucho porque ya si es que va a haber campaña electoral imagínate ya ahora se está hablando de esto pero lo que pasa Bruno también que si no sos oposición y te vas a enfrentar a una estructura tenés que trabajar con mucha anticipación para que está bien ahora ya tenés que empezar si van a trabajar en serio ahora un poco más de un año inclusive te diría que ya queda poco luego porque hay muchas cosas que hacer cuando estás cuando no estás en el poder y quieres tomar el poder más todavía con una estructura que está hace como quince veinte años todo arranca con baterías VARTA preparada para las condiciones más extremas del mundo VARTA para mayor duración tu batería es VARTA encontrala en las mejores casas de baterías del mundo elegí VARTA tu página web sufre caídas constantes tu correo electrónico no responde no tenés soporte técnico con MaxDominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema con nuestro servicio de migración asistida toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros sin pérdida de información y sin dolor de cabeza ingresa a triple doble punto maxdominos.com y migra hoy mismo sabían que hace cuarenta años se lanzó la primera leche en Tetra en Paraguay con Lighthouse Treble y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad Lighthouse Treble nutre tus emociones trece años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortitzer estamos con Marcelo Brand Manager de Sueño Lar que tal Marcelo como te va Bruno querido equipo como están bien te acordás ese día que me dijiste cincuenta por ciento de descuento me acuerdo me fui al local de ¿cómo? ¿cómo? te mentía llegamos a más este mes vamos a llegar a sesenta a sesenta no pero déjame te voy a contar Marcelo ah bueno vos sos más ansioso que nosotros mira increíble ese día no pero es para sesenta por ciento hermano querido vos sabes que ese día que vos me contaste eso y contaste a la audiencia me fui al local de Cacique Lambaré de Sueño Lar ajá y compré la cama y me dijo cincuenta por ciento tanto sale y efectivamente y hasta me hicieron el delivery ahí en el momento Federico yo pues tengo ¿puedo contar esto? permitíme una por Marcelo yo tengo mi cama de soltero ¿verdad? entonces esa cama yo demasiado la quiero y es una plaza y media chiquitita una plaza y media nomás y están una de mis habitaciones de mi casa y me fui y dije no voy a voy a probar este Marcelo y me fui me atendieron me atendieron un muchacho muy bien visto los nuevos productos que tienen me aplicó el cincuenta por ciento y me dijo delivery gratis perfecto sin ningún problema y hoy esa camita de soltero hermano tiene ahí el colchón de Sueño Lar espectacular y ahora ¿cómo es el tema? sesenta por ciento mira Bruno el sábado del aniversario de Sueño Lar veintiocho años vamos a cumplir y solamente por ese sábado vamos a tener muchísimas promociones sesenta por ciento de descuento en la línea dormilar cincuenta por ciento de descuento en los living cuarenta y cinco por ciento de descuento en todo lo que son los comedores y con otra línea alta lleva obsequios directos puede llevar unos living de regalo con Terra y el eleganta que son dos modelos y con el Ventura un voucher de un millón de baños solamente por el aniversario solamente el sábado pago con tarjeta pago QR débito crédito y nuestra financiación propia también vamos a tener perfecto hasta 15 cubotas con Itaú y nuestra financiación propia llega hasta 12 y para todas las personas que compren la línea alta automáticamente ya van a participar de nuestro sorteo que vamos a hacer el 31 de diciembre que se va a tratar de un Mercedes Ben cero kilómetros GLA 200 y yo no entro ahí vio Marcelo puede ir a aprovechar puede ir a aprovechar para un pariente ¿eh? no no porque no me avisaste esto Marcelo perdón Bruno pero no no hubiese ido ahora a comprar hermano querido no no el sueño del pie es tener un Mercedes hermano querido no si hermoso tienen que pasar en la tienda de España y Brasil está exigido el vehículo pueden pasar a ver la verdad que es una felicidad tremenda para nosotros estar haciendo esto y más otra vez en nuestro aniversario que él bueno Marcelo gracias por atendernos muy amable gracias Bruno un abrazo un abrazo Marcelo Faneo Brand Manager de Soñolar 60% hasta 60% llegan los descuentos bueno vamos a nuestro tema hoy a ver Ariel Fabio si si eh eh Bruno señor no 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 tranquilo no eh están llamando la gente están llamando preocupada ya por lo de Ariel y para nuestros amigos le podemos recetar té de canela con sulfa carbón y canela reposar y después agua mineral full full agua mineral full agua mineral té de canela con sulfa carbón tojo línea 5 de Bruno Toñemombó puente remando no como te va a cobrir unos problemas de cero la va a afectar cuando cerro mejor hay miedo deja mejor la tarea y salud déjatele el problema Bruno para Ariel dos bolsitas de té ornimam té ornimam en una taza ajá y dos dos sulfa carbón de entrada y listo para la diarrea de Ariel lo mejor que hay es la sidra sidra agarra la tapa o el corcho no 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 yo le pido por Dios no usen palabras de grueso calife no usen grosería ahí está Ariel viste como la gente se preocupó me parece que un mensaje impresionante no pero y con ese cerramos por eso dijimos no voy a tomar ya alguna la revancha la ausencia Ariel no no Ariel pero amigo fue genuino hermano estábamos preocupados impresionante ahí con la cadena la gente come hasta ahora qué barro bueno hablando en serio porque acá hay un problema dice que vos antes de ayer ya dijiste parece lo que me duele la panza parece que me voy a enfermar dijiste y como lo que vos ya presentaste hay dudas sobre mi estado de salud Ariel estamos haciendo las investigaciones el chequeo correspondiente como antes de ayer o vos ya tenías síntomas tenías yo el lunes de madrugada ya me dolió el estomago bueno el domingo qué hiciste comiste algo pero hay hay una suerte de virus me enteré que hay muchas personas que están teniendo problemas de estomago yo digo uno de mi familia por eso pero sé que otras personas también imagínate si yo también me voy a poner a investigar cuando ustedes faltan el domingo esperábamos el domingo entonces vos comiste un asado y aparentemente ahí es donde el virus te ataca no lo sé si el asado o un virus que está en el aire a veces hay hay virus que el lunes vos amaneciste pero vos viniste a pedirlo y lo hiciste todo normal claro vine y el martes otra vez sentí y el mediodía acá sentí ya un poco más fuerte y me pasó pero cuando comí otra vez me fui me acosté escuchan vos lo que te pone hoy lunes lunes esperá o sea al mediodía no 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 esperá Ariel al mediodía lo que te hace ya ok cerramos acá señores confiamos en Ariel nos preocupamos por él por su salud ya está íntegro está bien pero ahora ya está recuperado Ariel 100% 100% pero estamos comiendo flojita todavía arroz a mucha agua te está hidratando comida ligera comida ligera está bien bueno está bien Ariel no ya está ya está ya está basta ya está bueno eh quiero plantear algo en serio ¿cuál es el mejor equipo terminó la primera rueda ahora? ¿cuál es el mejor equipo del torneo paraguayo? no no hablo de no estoy hablando de tabla de oposiciones Olimpia ¿eh? Olimpia claro Olimpia ningún tipo de duda el más regular el más regular el que fue creciendo no me estoy haciendo entender no no el que mejor juega vos decís claro el que mejor hubiera metido cierto debate si 2 de mayo le ganaba al general caballero yo creo que dice Moro no y ante la pregunta yo lo Olimpia incluso lo ponía no digo después de Nacional Bruno porque ahí como que quedó pero venía siendo el equipo más cuando dice regular Fabio es porque hasta ahí alcanza el mejor de nuestro fútbol ¿se entiende lo que yo? o sea vos el nuestro fútbol anda tan tan anda tan mal Cerro Libertad tan otra cosa aunque quiera recuperarse pero que el mejor es el más regular no no es el que juega muy bien y todo eso y Olimpia venía siendo regular y hubo lapsos en el que por ejemplo 2 de mayo jugó muy bien Nacional jugó bien Cerro jugó bien Gustava ¿verdad? pregunto nomás Olimpia mismo Olimpia también pregunto Olimpia es que por eso en mi caso yo te decía lo del 2 de mayo pierde muchos puntos por su última fecha en casa perdiendo sin atenuante contra el general caballero porque si ganaba estaríamos hablando de una diferencia de un partido tres puntos que fue el duelo directo y allí hasta yo te diría si el mejor es Olimpia pero el más meritorio es 2 de mayo por ser un equipo chico del interior que tiene que hacer todo eso pero creo que ahora la brecha es muy grande entre ese pelotón donde Estado de Mayo donde está Nacional donde fluctuó Cerro ahí está cerca Libertad con Guaraní y Olimpia que tiene números muy buenos por eso creo que apelar a lo de la regularidad o la constancia porque sin ser el equipo brillante que en algún momento llegó a ser en otra época le ha sacado demasiada diferencia al resto pero es muy sólido cuando vos tenés un equipo por ejemplo primero tiene un arquerazo Olveira dos laterales que cuesta mucho en otro fútbol Olmedo lo encontró muy bien por el respaldo que le dieron Zabala volvió al nivel la dupla Barreto Capazo que antes metía miedo al propio hinchado Olimpia se superó ¿cómo fue que apareció Olmedo? porque Arrúa no perdón no es Arrúa Carlos Espínola Olmedo fue una apuesta de Chiqui Arce él apareció volante por derecha después lo bajó como lateral claro después lo baja Arce también lo baja como lateral pero producto Espínola no rindió Carlos Espínola porque era un puesto donde no había en ese puesto no sé si probaron otro juvenil más después de un muy mal partido importante desaparece otra vez Tucu Salazar y ahí desaparece después de la eliminación con Ameliano entonces esta es una herencia de Chiqui Arce el que lo potencia es Palermo y el que mejora Olmedo muchos méritos para Olmedo porque nosotros hicimos un partido en la cancha de Sol con Ameliano contra Juárez es el partido que gana Ameliano 1 a 0 y al día siguiente ya empiezan a rescindir el contrato a Tito y a Ale exactamente y vos sabés que Olmedo jugó mucho cerca de la cabina porque ahí fue el lateral derecho nosotros dijimos mira como le falta a este chico cometía falta cada rato no sabía cuando irse no sabía cuando irse y como le falta y él ahora él le sigue faltando encima de él no marca bien él tiene un punto más alto de la vehemencia él lo cometió el penal contra Kevin exactamente tiene problemas con el marcar sabe como marca bien el Lani atropellando no esperando él es un marcador por eso yo me hace encontrar los laterales de antes que claro te atropellaban en lugar de esperarte para marcarte porque ahí ahí pierde en ese partido que vos recordás en Sol de América nosotros le apuntamos eso el famoso no tiene freno sí y ese tipo de jugador acá varios me dicen que es dos de mayo el que mejor juega es lo que te dije pero me parece que es su última derrota no 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 alcanza no no por eso Olímpia también tiene Ciudad de Madrid tiene grandes partidos contra Libertad goleada el último hay uno que figura al arquero de Emiliano ahora que cuando le tiene dos de mayo por ejemplo el jugar bien pues abarca todo el equilibrio hay una palabra hay que sostener esto pero sabe lo que yo le destaco al dos de mayo pero bien tampoco Fadio los números cuántos goles tiene dos de mayo y cuántos tiene Olimpia estoy seguro que perdón Dani estoy seguro que Olimpia si tiene menos goles recibió que dos de mayo hasta antes de Nacional tenía tres solamente en contra y un arquerazo como Olveira y cosas puntuales que le hacen ser mejor a un equipo que otro el caso del dos de mayo tiene un buen arquero como Servín pero ellos se lucen más que conjunto pero no no lo sostienen todo el tiempo entonces para la mesa es Olimpia el que mejor juega y si vos tenés que describirle al que mejor juega cómo lo van a describir a Olimpia cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena tensión o algo para recargar las filas en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios Susa y Posta cantidad y calidad garantizadas nueva fórmula Limpia Azul limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma presentaciones polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas Limpia Azul con el sello de garantía base base con los televisores TCL disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle la pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL marca número 2 de televisores en el mundo representa y distribuye CPH Sociedad Anónima con las salsas arcoiris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor salsa para pollo para cerdo chimichurri provenzal ajo y mostaza y lo más nuevo la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como arroba arcoiris py arcoiris 25 años con sabor y confianza centro del neumático es ahora CNU centro automotriz todo para tu vehículo en un solo lugar calidad tecnología y servicios alineación montaje rotación y reparación de neumáticos control de presión balanceo y corrección de pisada cambio de aceite y fluidos mecánica ligera en grasa luces y mucho más CNU centro automotriz el centro de servicios más importante del país por ejemplo olimpia es intenso juega bien es un equipo que se destaca por por qué por qué es el mejor equipo vos tenés números ahí si tengo los números acá olimpia en 11 partidos 7 victorias 3 empates y 1 derrota tiene 17 goles a favor 8 en contra 2 de mayo tiene 11 partidos jugados 5 ganados 3 empatados 3 perdidos 12 goles a favor 10 en contra bueno 12 17 y cuántos en contra 8 dijiste olimpia y 2 de mayo 10 no hay mucha diferencia estos últimos partidos lo que hace que olimpia se acerque cuál es el equipo que más goles tiene marcado en todo el campeonato y es olimpia olimpia si olimpia 17 goles el otro es cerro tiene 14 bueno si vos tenés que definir olimpia como es intenso un equipo que corre también detrás de la línea de la pelota y que ahora le agregó inventiva de 3 de cuarto para arriba por los costados con redes derlis que de vuelta está activado on fire prato que a esta altura es más un organizador que otra cosa que un delantero y ahora el plus de brayán montenegro pero vos sabés que te estás olvidando algo importante está bien la descripción que haces correcto pero yo creo que yo creo que olimpia a diferencia de cerro por ejemplo cerro en defensa es flojísimo y el medio campo también salvo que pachi carrizo otra vez fue el que salvó ayer la plata porque el centro fue de pachi verá para que da cota y la cota verá bueno pero yo creo que olimpia donde más ganó es en la zona defensiva desde el arquero me parece desde el arquero no no lo del arquero es excluyente claro pero eso te pasa lo que pasa es que Capazo y Barreto se afianzaron el olimpia de los últimos dos partidos no por eso yo creo que contra Nacional Nacional y Luqueño y si recibió tres goles pero Dani no es solamente que recibió tres goles pero fue un partido muy intenso y de ahí vuelta era golpe por golpe fue un espectáculo acá convenimos que fue el mejor partido del campeonato pero que a ningún técnico le gustaría volver a repetir pero al público le guste eso es lo que vale si y que estaban destacando recién si el técnico quiere ganar 1 a 0 y ganar que es lo que recién estaba destacando la solidez defensiva solidez defensiva es lo que no tuvo en los últimos dos partidos tiene un arquerazo consiguió dos laterales yo creo que más allá de los cinco goles que le hicieron pues cinco le hicieron en los últimos dos partidos cuando no lo hacían yo creo que fueron goles pero Ariel pues está encandilado por redes por no no pero pero ¿quién no tenía olimpia eso? olimpia da pelota larga de rebote gol en el primer semestre con Palermo ahora esto que corto pared el borde de redes recordando la cantidad nueve que tuvo porque Parzajú muy pocos goles Aarón tuvo mucha posibilidad no aprovechó no pudo estabilizarse y aparte de redes no era redes significamos el avance físico que tuvo redes que en el apertura entró y tuvo que salir hacia un recondicionamiento físico porque su figura era muy mala este chico Hugo Benítez yo creo que comenzó comenzó muy importante Benítez empezó muy bien déjame que quiero ir porque ya nombré la defensa y quiero decir que no le van a hacer tres goles a todos los partidos olimpia porque mejoró la defensa claro yo no estoy jugando no 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 lo que Dani viene los números tiene cinco así como pero yo creo que mejoró la defensa porque Barreto cometió un error grave parecía Brockhander un error le estaba jugando un partido normal y hacía un penal pifiaba y era gol del rival y capaz ni hablar lo que mejoró de la imagen que tuvimos de aquel capazo contra Guaraní que recordamos hoy en el torneo de apertura Franco Franco ya un juego consolidado claro Franco me dio campista que olimpia no tenía tiene calidad como todos jugadores calidad no tiene mucha continuidad por el momento desaparece pero Franco es la aduana que convierte en limpia la jugada para que los de adelante aprovechen porque y ahora y encima con la imagen y los nombres que me queda el cuarteto de adelante del último partido Redes Prato Derlis y Rayo Montenegro son nombres muy fuertes que demostraron que llegan que hacen goles y lo tenía el chico Benítez que es un revulsivo muy grande que es insoportable para los defensores porque él termina marcando a los defensores como primer suplente algo que en la apertura cuando Ariel está recordando la pregunta era por qué no jugaba Ruba se acuerdan por qué no jugaba Ruba y un día lo vimos y ahora ya nadie está discutiendo los problemas entra como actor y lo otro bien no es que entra claro no es que hay una dependencia de él tiene que entrar Ruba tiene que entrar y por ahí le ganaba ese marco a Ruba y sabes que ahora ganó Limpia entonces estamos coincidentes todos con distintos rasgos que estamos definiendo cada uno pero estamos de acuerdo yo creo que también hay otro otro factor importante Marcos Gómez levantó su rendimiento entró bien jugó o sea Olimpia está recuperando un volante porque Richard Ortiz dentro de la calidad que todos conocemos el tema él es muy físico si él no está bien físicamente o se lesiona o se golpea Gómez entró muy bien ¿y quién va a jugar el domingo? Richard y no pero no estamos discutiendo si está en condiciones Richard es titular contra Nacional él estaba en condiciones y sí pero y caray Gustavo Caballero ese fue un partido no sé qué le pasó a Olimpia vos sabes que no por eso yo yo creo que aprendió Olimpia ese partido primero el 10 minutos de Pereira Tito Torres y Marcelo Ferreira sufrió también Olimpia el mismo nada más que duró duró mucho menos duró mucho menos y y Luqueño se fue muy atrás cuando han sido los dos goles hay una parte donde Palermo cuando le preguntan profe tres goles nueve partidos ahora cinco en dos lo que pasa que los rivales también ya no estudiaron si no revierte eso mira que es lo de la solidez defensiva por eso en los últimos dos partidos fue preocupante ese rasgo que fue fundamental en los primeros nueve encuentros pero para la fortuna del Olimpia justo en este último encuentro encontró ese fuego ofensivo que no precisaba fíjate que Olimpia de los nueve partidos más de la mitad no precisó hacer más de un gol claro sacarlo en libertad y un par de dos goles contra Triniense y dos demás y después siempre era uno lo que dice Palermo Dani y todos los técnicos utilizan lo mismo o sea los problemas los cinco goles no son solamente por la defensa la defensa arranca en el medio y de eso estamos hablando el medio de Franco Richard Ortiz fue muy superado por el medio de Nacional eran cinco contra dos porque los volantes extremos no marcaban y Luqueño le encontró la fórmula pero si no venía el gol el descuento de Prato que movió al estadio había pronóstico reservado acá me tiran un dato si me pueden confirmar gracias Tomás Prato desde que llegó nunca estuvo ausente por lesión o molestia solo descansó contra colegiales que bien tiene razón y Johnny comentaba Johnny comentaba ayer que vieron la práctica con puertas abiertas que Prato hizo movimientos diferenciados pero solamente por una cuestión de de lo que había hablado de algo físico a nivel personal pero que no está por el tema del nacimiento exacto y él tiene su fecha de vencimiento de 30 al segundo tiempo ahí ya porque da todo pues a esta altura un tipo se tira los pies que corre a la izquierda a la derecha que va a cabecear que le pega a media distancia es un equipo que da mucho físicamente o sea corren todos parejos la cancha limpia presión vos sabes que vos sabes que vos sabes que yo me quedo con lo de Ariel y vos sabes que valoraba antes que valoraba antes un equipo que roba la pelota allá arriba antes que entre Richard y ahí quien las pierde contra Boraní después de Luna no pero Boraní en la análisis acá no y Olimpia no 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 está preguntando ahora Bruno es que esto es partido a partido día a día porque la otra vez estamos hablando la otra vez estamos hablando con los compañeros y conveníamos que 2 de mayo estaba ahí era 2 de mayo estaba como se ría Ariel es lo que yo digo de que y no digo nomás una forma de decir verdad que chingui prepara 3 años antes del otro tipo de partidos pero quiere ganar con ese partido recién recordamos y si o no o estoy mintiendo Gerardo reportaba lo de Alcaraz o andan o andan o andan 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 por preguntarle al técnico de Nacional si no preparó para contra chingui y estoy a punto de decirte para que te quería ir ya ejemplos intangibles recién Federico recordaba lo que pasó en la apertura donde le pone Chiqui Alcaraz lo pone en la zona Olmedo Capazo cuando Saúl jugaba como segundo marcador central porque porque uno va muy fuerte pero todavía no tiene noción de marcar y el otro es lento y Palermo va a buscar seguro la vuelta y eso te estoy diciendo cual es el dominador común de los últimos dos partidos de Nacional y Luqueño velocidad por las bandas voy a agarrar entre Gustavo Caballero Tiago Caballero y Kevin Pereira y atacó con ese perfil ¿por qué? porque los dos laterales de Olimpia van muy bien son fuertes pero les cuesta la marca y tiene a dos centrales que les cuesta la cobertura si les hacen la diagonal a campo abierto yo que le sugeriría no, no y te pregunto vos que le sugeriría no ayuda a la Olimpia pero justamente yo preguntaba si volvía o no Richard porque a mi me gustó el trabajo pero nosotros mismos dijimos Dani que Richard iba a volver porque iba a ser engancha de Guaraní cancha chica si iba a necesitar se va a hacer un partido muy hablado claro ¿y qué pasa si pone otro central más? un Hugo Benítez del central ¿verdad? no, no, no que va a romper tu cuarteto ofensivo los centrales también y no sé pero vos me estás diciendo que por adentro mete el centro delantero primero que el redes va a cortar el circuito va a acompañar o va a intimidar porque yo me acuerdo era un espacio muy grande en el defensor del Chaco y lo bueno que tuvo Olimpia que Alcára no es un definidor nato él terminó tirando muchos centros de bordarlo por izquierda se lesiona ahora en la cancha de Guaraní contra Cerro cuando Guaraní le estaba perdonando la vida en el mano a mano Guaraní tiene laterales que suben muy bien Daniel Pérez por derecha y Cantero no sé si están los dos para jugar de titular pero bien los dos tiene a los extremos fíjate que Prieto está muy discutido y hay que ver cómo está Martínez Martínez últimamente viene jugando regularmente Martínez contra quien es un buen muchacho ah contra Tacuari lo dio vuelta y 55 tenemos servicio dale acá está la entrevista que da Brock en Brasil que dice Federico creo que mi ciclo en Paraguay está terminado tengo contrato hasta diciembre Eduardo Brock jugador de Cerro en entrevista pero acá hay que agregar que él dice que quiere que gane Cruzeiro claro por eso ya está en la cancha Brock seguro porque él como se recuerda más allá de sus condiciones fue un jugador estandarte en el ascenso de Cruzeiro que tuvo estaba leyendo estuvo hasta aquí 20 lesionados estuvo en todo el muchacho en todo el torneo vamos a dar por favor te pido descubre Atlántico Shop tu tienda de electrónicos de confianza ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos además podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa financiera paraguayo japonesa y GNB y no te pierdas el 5 dólares de descuento en tu primera compra online visítalos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas el seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos tu familia y tus mascotas la tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py atención socios de cooperativa medalla milagrosa activa tu pin transaccional hoy y realiza transacciones seguras medalla milagrosa mi cooperativa más info en redes al 519 9000 atención Paraguay Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada no te pierdas esta oportunidad ponete la 10 con Tokio sponsor oficial de la albirroja cuando decimos que en el shopping mariano todo pasa estamos seguros de que es así porque podes disfrutar de una salida al cine con amigos vivir momentos hermosos con los chicos en el parque conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos todo lo que te pasa lo vivimos juntos te esperamos en el shopping mariano donde todo pasa quieres emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo quieres entender como fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto somos Metro estudios de mercado encontranos al whatsapp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay llegó Bertimine el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo náuseas vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes lo mejor es de Kinfa Bertimine el bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo